Se viene el estallido En esta noche de Miércoles como suele transmitirse Se viene el estallido Un abrazo fraterno a todos los que se han conectado Allá por la señal de Hangout Y también a todos los que van a ver este video En sus innumerables reiteraciones Recordemos que se viene el estallido Se está escuchando aproximadamente En 500 dólares por YouTube Este capítulo denominado Soñé con que la Evelyn se callaba Y que la izquierda se unía Y que también podría haberse llamado 42 conche su madre hablando 20.000 weas Y que le pido a los muchachos De las señales amigas Que nos envíen el recado De que están conectadas Para poder iniciar esta transmisión Parece que las reglas de la entropía Juegan en nuestra contra Porque Entendí como configurar el asunto Del audio en Hangout Entonces se tendría que estar escuchando mejor De lo que se estaba escuchando En los capítulos anteriores También espero que usted me comente ese asunto Al igual como los innumerables comentarios Que llegaron la semana pasada A propósito si se transmite o no se transmite Publicidad por esta transmisión Todavía no hemos llegado a hacer los ajustes Porque créanme que ha sido una semana muy dura Muy cansadora Vamos a escucharte cabrito Nos dice Rosco Cibersubversivo Estamos esperando tu aviso Para el toque de gong Muchachos Cuando ustedes me digan Cuando ustedes me digan En la radio Ucan Tiramos la cortina Y comenzamos esta transmisión Donde se viene el estallido Suena bien Nos dice J.peña Parece que será el problema De la radio Villa Francia Aquí ya nos están tirando a la oreja Nos dice la típica puntualidad a la izquierda Nos dice Chakistrioni A todos los amigos que se han conectado A Hijo del Salitre Que nos están sacando la transmisión Por la radio Hijo del Salitre En Subutraun Subutraun Que significa en Mapuzungun Si es que no me equivoco Conversación cara a cara Sería la traducción literal Estamos Estamos esperando la Que nos den la instrucción La instrucción No dicen que se escucha pulento Parece que por fin le dimos Había que hurguetear Entre los controles de Hanak Para ver como se escuchaba Estaba escuchándose como la corneta Ya estamos listos Esperando el toque de con Entonces bueno Dispara usted o disparo yo Esa es la Voy a sacar Vamos a comenzar Se viene el estallido Los que están hoy día en La Guardicada No son nuestros No le hacen ningún bien a nuestras convocatorias No compartimos por ellos Pero es la mano de la derecha La que le hace Los que están hoy día en La Guardicada No son nuestros No le hacen ningún bien a nuestras convocatorias No partimos por ellos Pero es la mano de la derecha La que le hace La que hace Se trabaja La ultra izquierda Se junta con la ultra derecha Siempre De tanto caminar por la izquierda De cruzar por la derecha ¡Esos son nuestros adversarios! ¡Esos son nuestros adversarios! Atención, atención, a todas las emisoras integrantes del holding precario, al toque de gong, sírvanse a conectar. Radio Ocán Libertaria, Radio Villa Francia y Radio Enrique Torres presentan Ariel Zúñiga en Se viene el estallido. Opinión, análisis, contactos en vivo y la mejor música para estar al tanto de todo lo que la prensa canalla no quiere que sepas. Se viene el estallido porque la revuelta social tiene discurso. Cada miércoles desde las 22 horas, conéctate con la otra mirada. Se viene el estallido con Ariel Zúñiga. Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno, también. Muy buenas noches a todos. Por fin, por fin el audio de Se viene el estallido. No solamente algo que me imagino yo en la mesa de sonido, en las dependencias de la Embajada de Suiza, sino que se ha convertido en una realidad que usted esté escuchando Se viene el estallido como correspondía, ya sea si usted se conecta en podcaster.cl. Bueno, en podcaster ponemos la transmisión que tomamos acá en directo. Pero el problema con el audio lo tenía el amigo de YouTube y el amigo que se transmite, que escucha Se viene el estallido en directo. En directo, como tiene que ser, Se viene el estallido, porque Se viene el estallido no es un programa maqueteado, no es un programa hecho por y para la concerta. Nosotros no somos de la nueva hipocresía, ni de la nueva porquería, ni del pacto, la nueva pillería. No, Se viene el estallido es un programa de verdad, para personas de verdad, con criterio deformado, obviamente, no cualquiera se banca, Se viene el estallido. Un abrazo fraterno para todos los que se han conectado, un abrazo para todas las personas que nos escuchan en la 107.5 de Radio Villa Francia, un abrazo fraterno a todos los amigos de la zona poniente de Santiago que se conectan por la Radio Villa Francia, los amigos que se conectan por la Radio Enrique Torres de La Granja y sus alrededores. Para nuestros queridos amigos de la Radio Aucán de San Fernando, para los amigos de la Radio Hijos del Salitre, para todos los que retransmiten Se viene el estallido, y un antisaludo a los amigos de la Radio Placeres que me han contado mil historias tristes para no transmitir el programa Se viene el estallido. Yo creo que es algo que hay que resolver. Un saludo a Leandro Lillo que nos ayudó el otro día a grabar el programa de nuestro... ¿Cómo podríamos decir? ¿Qué podríamos decir de Julio César Rodríguez? Ah, del guatón no asumido de Julio César Rodríguez, no guatones como nosotros. Como cuando hablábamos de los guatones de alma. Para el guatón de alma de Julio César Rodríguez. No vamos a hablar de ese tipo de asunto porque usted va a quedar colgado. Se viene el estallido, no es un programa dedicado a la talla interna. Eso suena como para periodistas deportivos. Nosotros no estamos a la altura de los periodistas deportivos aún. Estamos haciendo nuestros esfuerzos así. Gracias a la pasta base y al paraguayo. A propósito de eso, invito a los amigos de Combi, de La Momia Roja, que sumen ideas para hacer un video masivo que se va a llamar La 42 razones para fumar pasta base. O La 42 razones para legalizar la pasta base. Porque en realidad ya, al menos a mí, yo creo que a varios de ustedes también lo tiene hasta las cachas. El discurso legalizador de los pijes. Ya se están tratando de buscar una impunidad, algo parecido a la impunidad diplomática. Los pijes con esto de la legalización. Porque yo los veo en intenciones no solamente de que se legalice el consumo como hoy día existe y que se legalice el autocultivo. Sino que los veo un poquito entusiasmados en la idea peregrina de que se legalice el autocultivo no importa la cantidad. Entonces ellos dicen, ya que se legalice el autocultivo para que yo pueda plantar en mi casa. Pero son personas que para empezar tienen dos o tres casas. Seamos justos. Tienen una casa en la cordillera donde van a meditar. Tienen una casa en la playa. Obviamente en un lugar de la playa que usted no conoce ni va a conocer. Pensemos en los niñitos que vienen ahí en Tunquén o se buscan un balneario parecido y que suene parecido a Tunquén en lo propio. Y claro, me dirán que el clima de la playa es muy árido, difícil porque son lugares un tanto apartados donde a estas personas les gusta ir a vivir para alejarse de la fama. Pero su casita que tienen acá en Chile es una casita de muchos metros cuadrados y con unos patios de casi tres hectáreas. Entonces cuando están hablando de plantar marihuana y que se les permita plantar toda la marihuana que ellos quieran parece un poquito exagerado para nuestro gusto. Un poquito exagerado para nuestro gusto. Voy a... Voy a... Aprovechar de hacer valer las diferencias que tengo. Digamos, cuáles serían las velas que tengo en este entierro. Partamos de la base que en este programa siempre hemos explicado en qué consiste el sistema penal, en qué consiste el sistema penitenciario, a quién va dirigido el sistema penal, a quién va dirigido el sistema penitenciario. Y todo esto que está ocurriendo con el discurso, con los videos, con los virales como le llaman, porque ya son virales a secas, de las personas que quieren la legalización a toda costa. Es bueno clarificar cuál sería la crítica. Porque que aparezca Sergio Lago, apareció ayer en el canal 7. Recuerde que se viene el estallido en un programa de comentarios sobre lo que hacen otros hueones, pero, por favor, aclaremos el asunto. Para quien no vio, usted que está escuchando la radio de Villafrancia, lo más probable es que estuviera haciendo cosas más entretenidas ayer que escuchar el programa de José Manuel Astorga. José Manuel Astorga, que recordemos, es de la Escuela del Periodismo Cornetero, a lo Matías del Río. Podríamos decir que entre José Manuel Astorga, Iván Valenzuela y Matías del Río han estado peleándose, palmo a palmo, las últimas ediciones del Matías del Río Award. Es decir, el premio que nosotros hemos establecido para el periodista Cornetero y Iván Valenzuela y José Manuel Astorga son claros postulantes a ese premio, han estado haciendo sendos esfuerzos durante años para poder alcanzar a su mentor Matías del Río. Matías del Río, que ya dejó de ser un periodista y se transformó en una caricatura. El corneteo hecho periodismo, no es solamente como el caso de Astorga. Pero Astorga, bueno, entrevistó a Marco Enrique Cumusio. Hay que saludar al dealer de Marco Enrique Cumusio, un tipo que se ha aplicado. No así el dealer de Copano, que lo tiene flaco, lo tiene chupado. Para mí que antes se la cortaban con Nana, ahora se la están cortando con, no sé, seguramente con Activia o con Ciro Relax. No quería hacer publicidad tampoco en este espacio, pero mil disculpas. Mil disculpas por eso. Pero no es lo mismo que pasa con Copano, sino que es lo que pasa con Astorga, que el corneteo hecho periodismo entrevistó a Meo en el primer bloque y luego entrevistó a un muy sobrio Sergio Lago, que, bueno, esto no es para poner el piano y los violines detrás para explicarlo, pero seamos claros, seamos claros y seamos justos. El sistema penal, el sistema penal así como está, tenemos casi 60.000 personas presas. A alguien le escuché hacer el cálculo de que más de la mitad de la población en edad activa, estamos hablando de personas mayores de edad y que no se han jubilado en edad activa laboral, más de la mitad de las personas han sido criminalizadas por el sistema penal. Nada más que, según la información que nos da, la reforma progresal penal. Es decir, estamos hablando bajo la estadística desde que hay reforma progresal penal, no estamos hablando de los casos antiguos. El mismo Sergio Lago habló de 68.000 detenidos al año solamente por plantación de marihuana. Solamente por plantación de marihuana. Tenemos que, a grosso modo, el sistema penal alcanza a 450.000 personas al año. 450.000 chilenos al año. Y seamos justos también. 450.000 hombres, porque el sistema penal, solo en circunstancias extraordinarias, solamente en circunstancias excepcionales, logra alcanzar a las mujeres. El sistema penal es algo que está diseñado para hombres, para jóvenes y para pobres. Y como lo he explicado en varias ocasiones, como no toda la población es hombre, como no toda la población es joven y como no toda la población es pobre, está sumamente claro que en este pequeño segmento, es decir, hombre, joven y pobre, ese pequeño segmento necesariamente ha tenido que pasar por el sistema penal. Figúrense lo grave que estoy hablando. Necesariamente ha pasado por el sistema penal. Y si no ha pasado por el sistema penal, por favor, señor, trate de ingerir monedas de 500 desde aquí en adelante, porque con 100 pesos no hace nada dentro de la cárcel, pero trate de aprender a ingerir monedas de 500 pesos, porque pronto, próximamente en Chile, próximamente le va a tocar a usted estar, aunque sea unas noches en cana. Recordemos que si usted es pobre, lo van a alcanzar, si es que lo alcanzan, perdón, disculpe que armara mal la frase, si es que lo llegan a alcanzar usted como papito corazón, usted no va a tener la oportunidad de hacer una transferencia electrónica para evitar llegar a la Capitán Llevar. Porque usted no lo van a mandar a General Maquena, lo van a mandar a la Capitán Llevar, que queda ahí en Pedromón. Yo creo que usted conoce la dirección, más de alguna vez fue a buscar algún amigo a Pedromón, ya sea que estuvo en la Capitán Llevar, con los chichas, o bien si estuvo en la penitenciaría, o en los distintos penales del país. Bueno, si usted es joven, pobre, y más bien si usted es ser humano, no como estas maquetas que aparecen en la televisión, usted tiene un contacto real con el sistema penal. Entonces, ¿por qué dije del Lindemo de qué se trata el asunto? Porque Sergio Lago efectivamente está asustado, porque su hermano tiene que estar haciendo aquello que usted sabe que se tiene que hacer en la cárcel, es decir, está cuidando el popó, como le llaman, o cuidar el culo, lo está cuidando el culo, entre otras cosas, está tratando de asumir ese extraño sistema donde subhumanos disfrazados de verde, personas que apenas dominan el idioma castellano, dan instrucciones y golpean al que se equivocan las instrucciones que ellos dan, y etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que es la cana. Aunque al señor Manuel Lagos no creo que le haya tocado la parte fea de la cana, esa parte donde las personas juegan con estoque, atravesarse de un lado al otro de la reja, ni tampoco no creo que esté expuesto a algún incendio, como en el caso del incendio de la cárcel de San Miguel y que termine muerto. Pero Sergio Lago, porque uno de los tantos sujetos que está fuera, demasiado fuera del sistema penal, de esas personas que, Sergio Lago podrían encontrarlo con la Nicole cortada en pedacitos en su cama, y eso no le implicaría un mayor susto, porque nuestro sistema penal está diseñado, está diseñado para que personas como Sergio Lago no pasen por ese trauma que se llama sistema penal. No exagere... El típico comentario, no exageremos, no exageremos... Ya, es que este programa no es un programa del hipérbole, no es un programa de la exageración, este programa es un programa que decimos algunas cosas que, que obviamente les pueden molestar a algunos, sobre todo a los... Sergio Lago y los... Manuel Lagos que existen en este mundo, y lo que es más triste, a aquellos que se creen potencialmente Sergio Lago o Manuel Lago, yo entiendo el sufrimiento de Sergio Lago, y lo entiendo... Incluso entiendo la hipersensibilidad de esta persona, que en realidad, para él, que su hermano esté preso, es algo inaceptable. Es como que alguien... No sé, me parece... Me parece algo que no solamente está relacionado con el... Con la tragedia misma de una familia enfrentada a algo que lamentablemente se ha transformado en normal, bestial, pero normal, sino que estamos hablando que esto tiene un plus, y el plus es la sensación de invulnerabilidad en la cual estaba el señor Sergio Lago, y eso explica también cómo hablaba tranquilamente de los pitos que se iban a fumar y la cantidad de marihuana que venían en camino, sino que fueron las grabaciones que fueron interceptadas por la PDI. Un saludo cariñoso a todos los hueones que creen que las llamadas telefónicas son privadas en este país. Así como alguien hacía el saludo, un saludo a todos los hueonados que suben fotos de sus respectivas plantitas de marihuana y las suben a Facebook. Bueno, un abrazo fraterno a todos ellos. Oa, 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 oa. Pero, ¿a qué iba? El sufrimiento del señor Lagos tiene un plus, porque estamos hablando que no sufre igual. No sufre igual aquel... No sufre igual el patipelado acostumbrado a la inclemencia del clima, a la dureza del pavimento, a cómo arde el pavimento en verano y a cómo quema de frío en el invierno. Cómo quema el pavimento en el verano y cómo quema de frío en el invierno. No está acostumbrado a aquella princesita que se saca recién sus zapatos de cristal y que hasta la alfombra le molesta. Esa hipersensibilidad... Por eso, el dolor de ellos no es que valga más, pero el dolor de ellos, al menos mirado desde la subjetividad, efectivamente, es mayor que el dolor que pueda tener usted. Porque es un dolor que parte desde el... Es un dolor que parte desde la heroína. ¿Usted sabe por qué la heroína es tan cotizada? Me refiero a la droga heroína, la que viene del opio, bla, bla, bla. Porque la heroína tiene la virtud de suprimir todo el dolor que podría tener el cuerpo. Y cuando usted está bajo los efectos de la heroína, usted ni siquiera siente los 9,8 newton de gravedad que existen. Y por lo tanto, cuando usted deja de estar bajo los efectos de la heroína, empieza a ser consciente. Esta vez porque está al punto de comparación. Porque la heroína usted no lo saca de la realidad, no es un alucitógeno. Y usted se hace consciente de lo que duele la realidad. Ese es el punto. Y por eso es tan fácil hacerse adicto a la heroína. Empieza a doler la realidad. Entonces, estas personas vienen... Son personas que están bajo el efecto de la heroína. Y por lo tanto, les duele todo. En este momento, les duelen hasta los dedos. ¿Cómo le doldrá al hermano de Sergio Lago máxime? Pensemos en la en la crisis de abstinencia que debe tener este señor por estar recluido en Santiago 1 que todos saben que es Santiago 1 de un hotel 5 estrellas en comparación a La Penny o en comparación a Colina. Pero cárcel es cárcel. No minimicemos el asunto. En una de ellas igual se descuide y termina enfrascado en alguna discusión que pase a mayores. Aunque, imagínense las órdenes que hay encima de los gendarmes. Mandaron a los gendarmes que mejor conocen el idioma castellano, no el idioma que acostumbran a que cuidaran a este señor para que no pase nada. Y tienen que haber pasado por todas las peripecias del primerizo pije. Tienen que haberle pasado plata al que creían más choro para que lo cuidaran. Tienen que haber pasado por todo eso. Sergio Lagos tiene que haber... No es que como Sergio Lagos sabe de todo. Bueno, Sergio Lagos es como hablando del guatón no asumido Julio César Rodríguez un hombre que ha hecho todo en televisión. Y ayer se permitió hacer algo que no había hecho en televisión. Es decir, ya se cree Camiruaga. No es que Camiruaga se la da de humorista. Ah, perdón, hable del finado la cague. Ya, no voy a hablar más de Camiruaga ni del finado Cerati. Ahí, desde ahora la cortamos. Ni tampoco de ningún judío porque ustedes saben que tiene muy mal sentido el humor. Un abrazo fraterno a todos ellos también. Y se permitió hacer lo que no habían hecho algo que no había incursionado Sergio Lago que fue el humor. Ayer dijo en el programa de Astorga que su hermano sufría glaucoma. Bueno, podría sufrir glaucoma. Es decir, no es un chiste. Es como que digan oye, no es que mi hermano es diabético. Pero, pero estaba diciendo el tema de glaucoma y aprovecho que la música está suavecita para contárselo entre usted y yo. No, me cago en la música. Sí, yo. Contó lo de glaucoma como que fuera una excusa para que el hermano se fumara diez pitos al día se fumara hasta los dedos, se fumara la uña y anduviera con cabeza de humo todo el día. No, que no, güey. Y Astorga como es cornetero no lo paró, no le dijo oye, oye, pero corta el huevo porque además es Sergio Lago. Sergio Lago que es músico, emprendedor, tantas cosas. Sergio Lago es un pro hombre. Pensemos que trajo a Nicole de Miami, güey, para trabar el clóset. Estamos hablando de personas, no cualquier persona entonces que le tomen preso al hermano, güey. Es algo tremendamente doloroso, como estoy diciendo, desde su hipersensibilidad es aún más doloroso que lo que podría ser para cualquier hijo de vecino que su hermano lo encanara. Y claro, como el como el niñito acostumbrado a la chicha y al chancho, ahora resulta que la culpa la tiene la ley de droga. Pero la misma ley de droga mete en cana, como él mismo lo reconoce, a 68.000 chilenos que no son hermanos de Sergio Lago. y este señor después que esta ley lleva algo de porque porque esta es la continuación de una ley de droga, no es una ley nueva de droga. Es decir, antes de la ley 20.000 a las a las personas la llevaban en cana por la ley 19.366 y antes de la 19.366 la llevaban en cana por la 18.343 no me acuerdo, estoy inventando, no me acuerdo cuál era el no, era 17.000 y tanto porque la aprobó la la promulgó nada más y nada menos que Salvador Allende la vieja historia del Wari Wari que creo que contaba un par de veces en Seguien el estallido pero los 68.000 chilenos que no son Sergio Lago no importa y los 68.000 Sergio Lago que tienen que estar cuidando el culo y que no tienen los buenos oficios de la buena llegada comunicacional que el señor Sergio Lago no Karen Raja dijo oye no si los peritajes van a concluir de que la droga va a bajar va a quedar como en 600 gramos weón 600 gramos de cogollo estamos hablando de 1.800 de 1.800 pitos weón 1.800 pitos así como oye si es que oye yo voy a llevar una cosita poca para el asado ya que compraste puta compré 3 kilos 3 kilos compré 3 kilos de costillar de chancho 3 kilitos de papa traje 2 lechugas weón weón para aliñarle una mayonesa weón traje puta lomo no lomo vetado no somos cuicos un guachalomo weón traje un guachalomo 2 kilitos y medio guachalomo y 2 kilos de longaniza y 1.800 pitos weón como esta la weón 2 jabas de chela una botella una promo una promo con un mitjan su cola su rari cola y 1.800 pitos así para empezar ah que trajiste tú no puta traje un puta 2 kilos de costillar weón palazado 3 kilos de guachalomo weón 2 kilos longaniza 2 jabas de chela weón de medio una promo con mitjan una botella de pisco y 1.800 pitos linda la weón consumo personal exclusivo próximo en el tiempo y ahí con el ejemplo que le estoy dando sería hasta tráfico porque para que no sea tráfico yo tendría que decir y traje una cosita por ahí en serio y ahí uno no sabe qué cosita habrá traído con qué se va a rajar el viejo pascuero mientras uno no sepa y no tenga indicios tampoco para suponer no estaríamos bajo la figura de consumo de droga con concierto porque porque el traigo algo podría entenderse como que traigo una amiga o no o podría entenderse como que trae también otra cosa un poco más compacta y para otros fines vaya a saber lo que haya sido y voy a traer una cosita y ahí que traje 1800 pitos así que vámonos fumando de a 100 cada uno nos fumamos 100 pitos cada uno para que no hueven no hueven mire la 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 ley de droga aquí no van a encontrar un defensor de la ley de drogas pero pero ni tampoco un defensor del estado de derecho pero hay que ser bien cari raja en un país donde la ley se aplica para todos de una manera muy poco criteriosa y como dijo ayer Sergio Lago atentando contra los derechos humanos de las personas es decir recién se está enterando en un país donde detienen a menores de edad tienen preso a menores de edad en un país donde amenazan a cabros chicos con tirarlos de helicóptero jamás hemos visto a Sergio Lagos preocupado de esa arbitrariedad está preocupado de la arbitrariedad de un huevón que tiene en su mano 1800 pitos 1800 cigarros chistosos cosa que no debería ser para nada mala cosa que uno debería tener el derecho pero bueno esas cosas se piden en general no en particular porque está el viejo adagio que viejo adagio ese que viejísimo adagio ley pareja no es dura aquí todo lo contrario da lo mismo aquí aquí lo que se está afectando claramente es el concepto de la igualdad ante la ley porque recordemos cuando al sobrino de Hernán Larraín el que está casado con Magdalena Mate Magdalena Mate que robó 800 millones de dólares en el escándalo Kodama salió del ministerio casi ofendida porque habían pensado semejante cosa de ella el matrimonio Larraín Mate es hijo del weón que hizo la película no es decir no contento con cagarnos con eso no ha seguido cagando con otras cosas aunque Hernán Larraín es el que tiene mejor sonrisa de la UDI y el único que parece ser humano de la UDI pero usted no se confunda acuérdese que fue el abogado de Colonia Dignidad etcétera etcétera un maravilloso matrimonio de Hernán Larraín Mate bueno él atestiguó atestiguó y para decir atestiguó quiere decir que un fiscal de este país y luego un tribunal de este país le permitieron a que alguien atestiguara a alguien que no tenía arte ni parte de un juicio de un proceso de que atestiguó el señor Hernán Larraín de que su sobrinito querido era una excelente persona quien es el sobrinito de Hernán Larraín o un sujeto que lo encontraron con 300 gramos no de Huirazacha no 300 gramos de no de de uña de gato tampoco 300 gramos de falopa de falopa y de falopa de cuiquito es decir esa falopa que llega a ser amarilla esa que hay que que se te rompe el carnet si se te ocurre acepte la línea con esa falopa 300 gramos de esa falopa y el señor Hernán Larraín senador de la república de la UDI declarando en un tribunal de que su sobrino es un pan de dios que su sobrino es lo más bueno que hay en el mundo después de Longueira que su sobrino es un santo jamás ha hecho ha dicho un garabato es cual una Evelyn Matei pero en mujer pero en hombre perdón que es para confundirse y el y el caso es que este niñito Hernán Larraín no pasó ni un día en cana está cumpliendo arresto domiciliario y cuando usted dice arresto domiciliario se imagina inmediatamente las condiciones en las que vive la mayoría del chileno departamento básico 45 metros cuadrados escuchando si el vecino tiene cagadera si el vecino abajo tiene piojo porque cuando se rasca usted lo escucha no en su bella casita su casita Larraín Mate en su casita Larraín Mate el señor a la colonia de dignidad cumpliendo prisión domiciliaria ahí viene el el grito oye no es que el derecho penal lo mismo que la criminología ya había entendido hace muchos años atrás pero esta vez dicho o más bien el subtexto de cada una de esas declaraciones oye pero si el derecho penal es para los rotos no es para nosotros el derecho penal no es para gente bien ¿de qué te sirve? si estas son travesuras el derecho penal es para los alinco no para Larraín no para los Brown no el derecho penal es para los alinco para los para los rotos ahí está el subtexto de esta cuestión y ese mismo subtexto el que tensiona a Sergio Lago señor Sergio Lago usted es sobrino en tercer cuarto grado pero sobrino al fin y al cabo de Ricardo Froilán Lagos Escobar pero usted es sobrino de Ricardo Lagos y ahí está la tensión esto pareciera ser como una especie de guerra santa en la elite una guerra por ser incorporado pero no una batalla por entender de qué se trata este asunto sino que ni tampoco una batalla por principios sino que una lucha por la incorporación porque aquí hay una puja de los lagos por decir oye no si nosotros pertenecemos a la elite del país entonces el niñito Lagos que se cree músico nos dice que él tiene ciertos derechos acá derechos adquiridos derechos derechos que vienen de aquellos títulos que les desconoció en algún tiempo inmemorial O'Higgins no sé si habrán existido Lagos en esa época bueno Lagos existían pero personas con el apellido Lagos pero él aspira a ese concepto mitológico del estado chileno para decir oye pero si los Lagos ya entramos ya entramos mi papá fíjate abajo la constitución fíjate abajo de la constitución ahí está mi tío ahí dice constitución Ricardo Lagos entonces no huevé porque ¿qué me va a llevar preso a mí huevón? yo soy un lago huevón ¿cómo se te ocurre? vos Paquito huevón ¿cómo se te ocurre? ¿y qué hacen todos estos periodistas acá? yo no tengo por qué responderle es más o menos esa la lógica entonces que aparezcan todos estos todos estos aparecidos muchos de ellos animadores designados animadores macroempresariales animadores de bingo y de orgías macroempresariales huevones dedicados a vendernos por televisión que el secador de pelo huevón la juguera el televisor de plasma huevón el mini componente todos a millones de cuotas todos estos niñitos del retail que aparezcan huevón en filita hablando peste de una ley que jamás han respetado una ley que se han pasado por la raja toda la vida porque estos niñitos no lo andan registrando en la esquina como usted o como yo acá en maipú o en la granja o en san fernando o en la villa francia aquí a esos niñitos nadie los mira con cara de sospecha y por lo tanto la ley de droga se enteraron recién y cuando se enteraron de la ley de droga pusieron tanta cara de asco como cuando los de la DINA les explicaron que había normas en contra del homicidio se enteraron recién ah no y nosotros y nosotros por qué ay no esto es arbitrario esto es ilegal esto es inconstitucional ay papi papi voy a llamar a mi papá no podemos estar defendiendo bajo ningún contexto la ley de droga es quizá la situación de la de cómo se ha perseguido la droga la mejor forma el mejor elemento el elemento catalizador para comprender el sistema penal y ahí uno se da cuenta de que esto es una persecución de clase entonces el discurso legacionista del de la élite es un discurso que no busca justicia sino lo que busca es impunidad lo que lo que busca es torcer a su favor la vieja regla del igualdad de la ley esa misma igualdad de la ley que según anatole france le prohíbe tanto al rico como al pobre dormir debajo el puente esa misma igualdad de la ley que de poco sirve pero es igualdad ante la ley que al menos declarada nos permite entender cuan carerrajas son aquellos que sorprendido que a vista paciencia de todo el mundo los pillan en el ilícito y sin embargo actúan como actúan como miembros de la elite y dicen oye yo soy un lagos oye yo soy un marcel cló es un asunto privado el que yo no le pague a mi a mi hijo es un asunto privado un asunto derroto un asunto derroto de que no haya el tribunal el tribunal no se haya enterado de que este asunto yo lo tengo resuelto es una visión es una visión elitista y una visión que procura impunidad no una no es lo que tendría que ser aquel que es descubierto en una falta el que es descubierto en una falta que es lo que tiene que hacer levantar las manitos sacar su bandera blanca muchos estarán acordándose de este arquetipo el arquetipo del hueón sorprendido cagando a la señora y recurriendo a la manía frase no es lo que tú te imaginas ese es el momento ese es el momento clave donde un hueón tiene que demostrar cuánto pesa el momento clave ¿saben qué? la cagué la cagué no tragueme tierra porque es muy fácil que me trague la tierra bueno que se un marroje un rayo en este mismo momento en mi frente ven estoy a disposición de ustedes seré el material para el hueveo para ustedes por favor colúmpienme trátenme como la callampa ¿por qué? porque la cagué claro pero en la televisión nuestra podemos permitir que el flaco de dinamita show haga el papel de que la cagó ¿por qué? porque es flight entonces si es roto él puede pedir disculpas por la televisión pero el otro no el otro inmediatamente pega el caballazo no ¿cómo se te ocurre? yo no la cagué aquí es un asunto que está en manos de mi abogado y podemos nombrar también a Parisi cuando lo acusaron de andar con zapato blanco de charol y todo el asunto la misma actitud aunque Parisi temblando porque Parisi tiene claro de que él no tiene tanto poder como el que presume y así podríamos pasar y pasar lista de cuántos hueones que creen que las leyes están para otras personas y no para ellos y por qué se cree en esa historia como dije el la ley de drogas te permite como mejor como muy poco tópico revelar efectivamente qué es lo que es el sistema penal es un sistema de clase si nosotros conseguimos de que los ricos consigan sustraerse de una norma criminal que lo está alcanzando pero lo está alcanzando casi por rebote aquí los niñitos ricos casi tienen el ruido del martillazo que golpea en el estrado cuando se sanciona a alguien por droga aquí lo que quieren es que ni siquiera pasen el más mínimo susto lo que quieren evitar a toda costa es tener que pagar lo justo a un estudio jurídico caro para que los saque porque estos niñitos estos niñitos se libran al fin y al cabo pero quieren ahorrarse hasta el abogado están como estos hueones que quieren que el estado les pague hueón todos sus caprichos qué es lo que quiere Sergio Lago ahora que lo defienda el mejor estudio de Chile y que lo pague el Fondar es casi esa la lógica no ahora no saben que simplemente las leyes que llegan a molestarnos se derogan menos mal que estos hueones no les dio por pegarle a sus señoras o al menos exhibirlo en público porque si no estarían pidiendo la derogación del femicidio a eso mi nota de protesta a eso al cara de rajismo al cara de rajismo como más le vamos a llamar a eso cara de rajismo y hablaba de ese concepto cuico finalmente de vida qué más cuico qué más cuico qué más cuico y qué más insoportable a veces que cristian barker representa lo peor de nuestro cuico y de nuestro cuico seamos claros nuestro cuico de derecha si no pase revista por los entrevistados de cristian barker recordemos que antes cristian barker tuvo un problema muy parecido en canal 13 le hago una ayuda memoria cristian barker es el que conduce el programa una belleza nueva antes se llamaba cuando estaba en canal 13 la belleza de pensar y antes de eso tenía un programa que se llamaba usted decide que era un programa en los 90 en que hacían una teleserie que tenía distintos finales dependiendo de las preguntas del público y cristian barker tiene ese concepto carrerista federalista antiportaliano balmacedista guido obriano en resumidas cuenta cuico cuico él no es del 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 san george pero él es de la alianza francesa pero tiene tiene ese discurso cuico exasperante de apelar a una elite mitológica recordemos su fracasado intento de hacer un diario antipoético o creacionista como quiso decirlo que era el noreste que tenía unos titulares que lo hacían reírse a él solamente y a los amigos entonces toda esa crítica que tiene cristian barker a como se está haciendo la televisión la verdad es que yo me la reservo me pasa me pasa por encima porque cristian barker sigue teniendo una columna en el mercurio los días sábados para que vamos a hablar de aquellos que tienen columna en el mercurio para que vamos a pasar lista por aquellos que tienen columna en el mercurio recordemos que está el señor el vil estafador de marcelo brunet si usted está en twitter sabrá quien es marcelo brunet que un estafador de poca monta le pedía dinero hasta los boy scout le pedía dinero hasta la abuelita y al ejército de salvación el señor marcelo brunet hasta él escribió un par de editoriales del mercurio para que vamos a pasar lista del infame del infame pasquín de extrema derecha donde también escribía el mojoncito pérez de arce y otros tantos niñitos de ultraderecha para que vamos a pasar lista por el mercurio bueno ahí ahí escribe christian barcel y claro se dedica una hueá tan facha tan fácil como conveniente de hablar de cultura no es que mira no es que nosotros no estamos hablando nosotros no hacemos política nosotros estamos hablando de cultura hace uno hace menos de un mes tuvo una pequeña un pequeño entrevero tuitero que no pasó a mayores si usted lo busca por ahí también encontrará cuando Fesal Chahín le criticaba su concepto de elite también así como ay no voy a tomar mis cositas y me voy a ir casi como que voy a voy a meter en un par de carruajes hueón y en un par de en unos cuantos baúles toda mi casa y me voy a ir a pasar una temporada en Francia cuando estaba molesto por algunas cosas del país esos programas culturales al menos entiéndase bien esos programas culturales solamente no son lo que nosotros necesitamos entonces cuando estamos haciendo una crítica a la televisión y otra vez fíjense lo mismo no hay una crítica en general a la televisión sino nuevamente está la crítica en particular cuál es la crítica de Barkel la crítica el hueón se viene a quejar ya cuando le tienen metido las tres cuartas partes del pico y le meten lo que quedaba ahí está la crítica perdóneme el francés que como el señor desde la alianza francesa como lo habían trasladado de la 11 a las 12 después de las 12 a las 11 después de la 11 a las 10 después de las 10 a las 9 creo que creo que me faltaron unos cuantos cambios de programación de la belleza nueva resulta que ahora se queja y claro que íbamos que íbamos a decir en defensa de TVN TVN que cambió el infame programa de Juliana y Felvain por un programa más de Viñuela y hasta me y hasta me da el susto de que empiece una temporada más de una belleza nueva pero esta vez conducida por Viñuela a usted le debería llegar un cheque anual de 50 lucas por compensaciones económicas porque cuando uno hace zapping de todas maneras termina escuchando a ese conche de su madre Viñuela usted debería llegarle un bono un bono por escuchar a Viñuela canal de mierda si antes era un canal de mierda ahora lo que tenemos es personas olorosándose o lisqueándose el culo literalmente eso es TVN el canal de todos los chechenios y no le echemos la culpa al finado Camilo haga si dijimos que no íbamos a hablar de finado ese es el canal de todos los chilenos donde Cristian Barclay ahora está hablando de televisión pública todos esos discursos son tan inapropiados tan fuera de lugar como sus típicas reflexiones balmacedistas carreristas federalistas antiportalianas buidourianas y antidiluvianas típicas de Cristian Barclay experto experto para nutrir el el repertorio el repertorio cultural de aquellas personas que tienen bien claras las cosas pero un pésimo formador para aquellos que no tienen las cosas claras porque la cultura para el señor Barclay parece algo algo falsamente complejo algo compuesto de muchas partes sin un discurso unificador bueno no le vamos a pedir al señor Barclay tampoco que haga propaganda y que haga propaganda de izquierda en su programa pero claramente su concepto de cultura es un concepto de derecha la belleza nueva así como la belleza de pensar ha sido el mejor programa cultural de derecha que ha tenido este país eso no lo desmerece tampoco le quita el interés que podría haber tenido mucho de su reportaje usted que tiene la suerte de ver la posibilidad no la suerte quizás la desgracia de verme y escucharme por internet puede acceder a casi todos los programas de Barclay y además este asunto se venía a venir se veía a venir ¿dónde estuvo el activismo de Barclay cuando comenzó la tramitación de la ley de televisión digital? aquí viene lo mismo que los Sergio Lagos del mundo recién se involucran en la discusión cuando le tocan sus intereses y nos quieren decir que no es acomodarse no es simplemente un tema de acomódate cristiano el hecho de meterse en la discusión no, no estamos hablando de generalidades que obscenidad es esa cuestión de hablar de generalidades cuando está nuestro bolsillo o nuestro hermano en cana o nuestros intereses particulares amenazados que conveniente que maravilloso es a lo Bertolt Bertolt Brecht bueno es decir no eso no lo dijo Bertolt Brecht lo dijo un pastor protestante de apellido Niemeyer pero le adjudicaron la frase a Brecht esa de que antes fueron por los por los judíos como yo no era judío no hice nada después fueron por bla 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 y yo no dije nada y ahora que vienen por mi quien hará algo por mi suena bastante a a Redolet y quien y quien se va a meter en hueá finalmente bueno todos estos niñitos no dijeron nada cuando cuando la bachelet andaba matando mapuche en la Araucanía cuando andaba pacificando la Araucanía ni cuando andaba pacificando los colegios de Santiago en el 2006 la la bachelet a punta de palo a punta de palo infiltrado trascendido todo no nadie se metió en eso pero ahora es tema ahora es un tema bueno para mi gusto llegaron tarde y no califican para ser tomado en serio se trata de personas que están muy cerca del conflicto y por lo tanto yo no les voy a yo no les voy a creer yo no les voy a creer esa ese súbito esa súbita molestia esa súbita molestia de alguno quería pasar nada más que un un recado el recado este lo tuite el otro día lo puse en facebook pero me parece que no 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 necesariamente usted tendría que haber estado pendiente cuando lo dije pero lo aprovecho de decir acá en este programa cuantos 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 brujos como le puse en el en facebook ocupé la palabra taumaturgo y me dijeron que me que estaba exagerando la la nota por decir taumaturgo 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 son aquellos brujos que que oficiaban de sacerdote antes que comenzaran antes que comenzaran las batallas de la antigüedad y como vivimos en el país de los cahuines los tipos en vez que hacer buenas ciencias sociales lo que se preocupan de hacer son apuestas que están relacionadas nada más que con la brujería y con la peor brujería es decir la brujería no esotérica la brujería de guata la brujería burda de aquellos que que faenaban un pollo y decían que según las vísceras iba a ganar este o este otro bueno y varios de esos brujitos de ocasión hablando aprovecho de hacer el enlace y que no resulte forzado pero en bastante parecido y quizás es menos importante para usted esto pero fíjese la sutileza con la salida de Arturo Fontaine talavera del centro de estudios público el centro que es financiado por la familia mate nuevamente volvemos a Nala Raín a su señora Magdalena mate etcétera etcétera bueno el centro de estudios públicos es financiado por la familia mate es el think tank de la familia mate el tanque el depósito de ideas de la familia mate y empezaron las teorías de los taumaturgos oye no es que echaron a Arturo Fontaine porque de un momento a otro Arturo Fontaine era la marca registrada del progresismo de este país un hueón que como único mérito tiene haberse licenciado de filosofía creo que de la universidad católica en el año 1981 en tiempo en que gran parte de la filosofía no se podía enseñar en nuestro país y ese licenciado en filosofía fue contratado en el año 1983 por el centro de estudios públicos y ha estado sentado apernado en esa silla nadie le preocupa el tema de la como le llaman de ver caras nuevas de la sabia nueva de la juventud en el centro de estudios públicos a nadie le interesa ese tema a nadie no reclamando porque lo habían sacado como si fuera figúrense en un país donde nadie nadie tiene estabilidad laboral nadie tiene estabilidad laboral resulta que el señor Fontaine por alguna cosa extraña de la vida resulta que él sí contaba con estabilidad laboral y por lo tanto era razón y comidillo para todo el hecho de que lo echaran y cuando lo echaron que dijeron los brujos de quinta de nuestro país los guatones de alma de nuestros analistas políticos de que significaba un giro a la derecha del centro de estudios públicos del mismo modo irresponsable dicen que todas las cosas que están pasando son un giro a la izquierda de la concertación olvidándose de que estamos en el periodo más amarillo y más derechista del partido comunista no el giro hacia la derecha de la concertación las mismas personas que dicen las mismas estupideces al menos en eso la chuntó Felipe Santacruz el otro día el presidente de la SOFOFA que está realmente histérico por las menciones de asamblea constituyente está diciendo de que el país se va se va al precipicio escúcheme bien usted que está en este momento cagado de frío en su casa que está cagado de frío en su casa y no tiene plata para pagar para fina y que se tuvo que acostar más temprano y que puso se viene el estallido en un rinconcito de su casa figúrese usted que hay un hueón en este país que está diciendo que nos vamos a ir al precipicio de que precipicio está hablando este hueón usted que vive en una casa en donde no hay calefacción debe haber unos 4 grados de temperatura en Santiago y usted está en una casa sin calefacción y se tuvo que acostar más temprano para cambiar el frío maravilloso y viene un hueón a rompe y raje y nos dice que el país se va a ir a la mierda ¿cuán más a la mierda se puede ir al país de lo que ya está? es la gran pregunta que se hace usted mientras se está cagando de frío en su cama pero no este tipo nos viene a replicar los dichos del ministro de economía el señor Larraín Felipe Larraín si es que no me equivoco que señaló de que estamos frente al armagedón por el tema de la asamblea de la petición de asamblea constituyente que finalmente esta hueá se llenó de upeliento y que está la cagada y ¡ay! vienen por nosotros y que vienen marchando nuevamente los momios al paredón y las cuicas al colchón ese es el discurso que nosotros tenemos ojalá la izquierda estuviera un poquito cerca de esa proyección que nosotros generamos en la derecha ojalá pudiéramos estar estamos como cuando con las manos empiezas a hacer señas frente a una luz y haces sombra y puede hacer un conejo puede hacer un lobo en este caso la izquierda frente a ese foco está haciendo una verdadera manada de lobo al menos así al menos así ante los ojos de la derecha y la derecha lo que ve es que la izquierda está más fuerte más unida y más coherente que nunca nos faltan aquellos que leen el mercurio o empiezan a preocuparse de los de los platitos que va tirando eh Luciano Cruz Coque o Axel Schumacher uno no lo tiene muy claro hasta el momento como lo dice Cruz Coque como lo dice Hermoncito Pérez de Arce o como lo dice Felipe Larraín o como lo dice Felipe Santa Cruz presidente de la SOFOFA ah y el fallecido Jorge Aguad de la de la asociación de banco ex demócrata cristiano recordemos que el ex de la SOFOFA el señor Gilizasti integra el comando del señor Velasco Andrés Velasco maravilloso no no vamos a hablar de eso pero por qué la derecha se toma tan en serio a las ideas de asamblea constituyente esto tiene que ver con su factama interno su cicatriz interna como decía Gispetl quizás más rato nos vamos a meter en ese tema pero con esa visión con esa visión insolente irresponsable y completamente superficial de aquellos que veían en la salida como decía de de Fontaine a la vera del centro de estudios públicos y que era un giro a la derecha olvidándose que lo único que hicieron fue hacer espacio para meter a Harald Beyer Harald Beyer el mocito de Milton Friedman Harald Beyer que lo sacaron del 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 ministerio de de educación por una acusación constitucional que se vino como una especie de tormenta perfecta a propósito de las mil y una estupideces que hizo el gobierno así como el 2001 fue una tormenta perfecta originada por las estupideces del gobierno en el 2011 el 2011 perdón las grandes manifestaciones fue una tormenta perfecta creada por el propio gobierno luego tenemos una tormenta perfecta creada esta vez en el modesto ámbito político que nosotros tenemos modesto intelectualmente por sobre todo un un ámbito que bien describió hoy día René Alinco quizás no es el más indicado para andar haciendo esos balances pero de todas maneras quedémonos con la descripción que hizo Alinco bueno finalmente a Fontey lo echaban para meter a Beyer se puede entender esto como un giro hacia la derecha se lo quitan a un empleado del mes y se lo ponen a otro empleado del mes y la mitad de los guatones preocupados de analistas políticos los guatones por dentro preocupados y todos viendo eso como indicios para sus respectivas teorías faltó por ahí que el el pelotudo aquel dijera de que la salida de Arturo Fontaine era una demostración empírica del derrumbo del modelo el caso es que simplemente estaban sacando lastre para meter más lastre metieron es decir sacan un jugador paquete un jugador malo paquete entre otro jugador malo para seguir enfriando el partido y el gran problema es que el mundo cambió porque sale Fontaine el fin de una era como si el que estuviera yendo fuera Geneker Nikita Khrushchev no si se está yendo nada más que uno de los tantos empleados del mes de este país uno de los tantos Lorenzi todos preocupados todos los periodistas corneteros oye que va a hacer usted ahora no si de veras que el hueón ganaba 200 lucas mensuales todos preocupados por la estabilidad política de ese hueón perdón por la estabilidad laboral de ese hueón y para todos los demás chilenos para todos los demás hueones la precariedad laboral absoluta nadie le defiende la pega usted nadie tiene inamovilidad quizás las cosas más difíciles de explicar por eso mismo en el último tiempo ha sido el de los exonerados políticos porque ha sido tan difícil de explicar lo de los exonerados políticos porque a qué joven le puede caber en la cabeza de que personas que trabajaban en un partido político figúrense que este beneficio este disque beneficio lo lo recibe hasta el día de hoy el señor Jarpa Jarpa que fue ministro del interior de Pinochet Jarpa que fue el mentor el financista el titiritero detrás de Andrés Alamán ojalamán como lo conocemos nosotros por su devoción por tirarse la por pegarse en la pera y resulta que Jarpa abusó no usó simplemente la ley de exonerados políticos para decir no es que a mí me dejaron sin pega de un día para otro nosotros tenemos muy claro que en cualquier momento nuestro trabajo termina por cualquier circunstancia cósmica y por último nos dan la cláusula general artículo 160 número 7 del código del trabajo necesidades de la empresa ya cuáles eran las necesidades de la empresa la necesidad de la empresa es que usted se fuera la concha de su madre nuestro trabajo el trabajo de ninguno de nosotros está asegurado pero resulta que es bastante raro la parte más rara de los exonerados políticos tiene que ver con eso porque hay personas que se están quejando porque perdieron sus puestos laborales cuando todos los días en este país pierden puestos laborales eso es una de las tantas cosas que no se dijeron a la hora de hablar de los exonerados otra cosa que no se dijo con los exonerados políticos fue que la mayoría de las personas reciben unas pensiones que a lo menos son irrisorias aquí lo que estamos hablando que por medio de la ley de los exonerados políticos no se resolver el problema de la estabilidad laboral de algunos personeros aunque algunos personeros la hayan utilizado en ese sentido pero fueron los menos ese proceso de calificación que vino de exonerados políticos fue simplemente una manera en que va y pasearon las normas legales constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos que obligan al estado chileno a indemnizar cabal oportunamente e íntegramente a las personas que fueron afectadas por la violación a los derechos humanos aquellos que fueron torturados aquellos que tuvieron que recibir en su bando las balas enemigas la tortura el exilio la desaparición de familiares las ejecuciones políticas finalmente en los exonerados hay bastantes tipos de exonerados por eso encontramos a jarpa metido ahí está este exonerado facho que prácticamente un mamo contreras que dice no es que yo estaba torturando de lo lindo y alguien me cortó la luz y me dijo no sabéis que tenéis que desocupar acá porque la alegría ya viene chucha y ahí me quedé sin pega en mi casa no tenía ni corriente para practicar está ese exonerado político está el exonerado político jarpa que reciben excelente sueldo de compensación porque porque ellos eran parlamentarios figúrese ustedes eran parlamentarios cuando llegó Pinochet y eso tiene cierta lógica lo que no tiene cierta lógica es que se han exonerado hasta el día de hoy porque debería haberse le exonerado debería haberse le pagado digamos hasta que duró su periodo salvo que creamos de que eran hueones estilo Carlos Montes de que se instalaron ahí y quedaron para siempre qué alternancia en el poder y las huevas yo como jarpa tendría que estar hasta el día hoy de parlamentario por lo tanto ahí me tienen que pagar bueno está esa otra exoneración que tiene que ver con la estabilidad laboral de los años 70 y 60 de un país que protegía la estabilidad laboral y que resulta casi inexplicable para el chileno del siglo 21 que le ámbito y finalmente está esa exoneración que ese cheque que llega de 80 lucas y ese cheque que pasó por estos periodos de calificación y que nadie preguntó bastaba un certificado yo sé más que existió clientelismo sobre todo de personas infames como la senadora Isabel Allende o Mario Chile que son unas mierdas de seres humanos pero independiente de eso por qué eso por qué esa ley así tal cual pasó colada en el parlamento porque el objetivo era indemnizar a los que habían sido víctimas de violación a los derechos humanos en este momento en Argentina se está discutiendo y creo que ya pasó al último trámite legislativo una ley que le va a dar una pensión pero una pensión de verdad no una meramente simbólica con 80 lucas ¿quién vive? una pensión de verdad y de por vida a los que fueron víctimas de la violación de los derechos humanos durante las dictaduras argentinas en Argentina se les va a dar una reparación en Chile ni siquiera se está hablando de reparación y aparece este clítoris de hierro panlanchín de la 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 ¿cómo se llama? la hija de la de la de la de la de la arquear esto no es que falta el timbre que tenía que haber puesto el mambo contraer antes de poner corriente una indecencia y para variar se preocupan de la chaucha porque aquí nuevamente estamos frente a un problema de roto nadie se preocupa del al que le pagan pensiones de un millón un millón y medio de exonerados se preocupan del que le pagan 80 lucas ¿por qué? porque no queda muy claro en qué estaba trabajando y no entienden de que estas normas se utilizaron con esa discrecionalidad porque el estado chileno aún no reconoce que en este país se torturó está el informe retic está el informe valech están digamos las pensiones asistenciales de de valech los sistemas de salud las becas de estudiantes todo lo que ustedes quieran pero sin embargo todo esto se hace con eufemismo nadie dice no saben que este dinero porque a ti te sacaron la mierda y nadie recibe pensiones en este país por haber sido por haberse sacado la mierda hay unas pensiones de 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 la pensión valech pero también se lo hizo con cierto eufemismo como todavía no estaba claro lo de valech los de los exonerados llegaron antes y eso con los exonerados trataron de hacer eso finalmente reparar las violaciones a los derechos humanos pero en este momento no se han reparado tampoco las violaciones a los derechos adecuadamente cada una de las demandas que se han interpuesto para reparaciones efectivas por parte del estado son bloqueadas por el consejo de defensa del estado de nuestro país que tiene gran parte de sus funcionarios mezquinando el peso en caso de violación a los derechos humanos maravilloso ya aparecen unos cuantos funcionarios de poca monta de este gobierno de mierda dentro de un estado de mierda y tampoco con personas con coraje para decirle lo que deberían decirle en sus caras ustedes son unos torturadores cállense ah ya perfecto la 80 lucas les parece mal entonces reparemos como corresponde eso debería haber sido la 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 vuelta de este asunto pero como tenemos una concertación que tiene las manos con caca no puedo opinar tampoco en ningún tema y tenemos una izquierda preocupada de otro asunto que asunto no me queda muy claro es decir los peores pronósticos que hacíamos el año pasado se volvieron realidad gran parte de la izquierda masticando el chicle del emblemismo de las candidaturas emblemáticas no quiero participar del chicle y empezar a mascar ese mismo chicle masticado ya hemos gastado demasiadas emisiones de hablar de estos hueones que van a sacar 0,01% de votos pero tampoco han tenido una visión contundente y ha significado que el tema de los exonerados políticos no se resuelva la emisión anterior de se viene el estallido iba a hablar de esto pero se nos acabó el programa entre lo cansado que estaba la estufa y un tanto un tanto eh podríamos decir eh preocupado de lo que iba a hacer el día anterior que por suerte el día siguiente que por suerte salió todo bien y respecto a a Harald Beyer a propósito que lo nombramos dije que es malo nombrar a muertos por eso fue mala idea nombrar al actual director del centro de estudios públicos bueno hay un grupo de abogados esto a lo mejor a usted no le interesa en absoluto pero fíjese no le aviso que no va a ser largo lo que voy a decir es muy breve un grupo de abogados presentó un recurso en nuestros tribunales ordinarios de justicia para que se dejara sin efecto la destitución de Harald Bayer como ministro de educación chúpese el ojo chúpese esa milanesa bajo que argumento medirá usted bajo la nulidad de derecho público artículo 7 inciso segundo de la constitución no perdón artículo quinto de la constitución y esto concordado con el artículo 7 inciso segundo de la constitución es decir como lo decíamos con nuestro gran amigo Raúl Chávez en Valdivia la regla la escala cromática que bien describieron Dinamita Show en un festival de viña tú en tu color no destiñas en el mío ese es el viejo tema tú no te metas en asuntos que no son de tu competencia esa es la la escala cromática y aquí aquí lo que dicen es que hay adolece nulidad de derecho público porque se incumplieron las normas constitucionales que guían la la acusación constitucional y bla 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 expliqué en varios se viene el estallido de que esto me parecía perfectamente legal porque la constitución le otorgaba la facultad privativa al congreso nacional para resolver este asunto pero aún así hay unos tinterillos que están realizando esta acción judicial y no creo que haya sido gracias a ellos que otros abogados se le ocurrió interponer un recurso nulidad también de derecho público esta vez por la ley de pesca o la ley longueira si usted quiere figúrese la relación que tiene también lo habíamos dicho en el estallido en varias emisiones anteriores debe haber sido la primera emisión del año 2012 que cuando se fracasa absolutamente en un año de tanta tensión política como el 2011 luego la fase en la cual entramos a fuerza de que no pudimos politizar nuestras demandas y no pudimos institucionalizarnos estas demandas finalmente se van se van incorporando a los casos que llevan los tribunales se van metiendo en la judicatura se van judicializando estos conflictos y así fue y así ha sido no recuerdo un año más entretenido de tribunales como el año que estamos viviendo el 2013 y se viene más entretenido todos los días están pasando cosas y están resolviéndose cuestiones que antes nunca se habían resuelto ayer mismo le echaron abajo la central Alto Maipo también en los tribunales y se la echaron abajo no vamos a decir que son todos amigos nuestros los ecologistas son del cajón del Maipo que ya se forraron de plata con el cuento del ducto del gasoducto que negoció Frey con Menem el astorga ese weón que creo que no se ha lavado los pies desde el último avistamiento del cometa Halley y que también aparece ahí de animador designado en la televisión en el canal de todos los chechenios la verdad es que no nos cae empanada bien todo ese ahueonaje de ahí del cajón del Maipo pero de todas maneras hay que decir que de nuevo tiene un revés judicial el gobierno de Piñera pero como decía los tribunales están muy entretenidos y se les presentó un recurso anulidad por la ley Longuera y usted me dirá ¿por qué hay un recurso anulidad por una ley? se supone que la ley una vez que está promulgada ya no habría ningún recurso que se pudiera impetrar en contra de esa ley existe un control de constitucionalidad que puede llevar a la ley al tribunal constitucional pero esto es antes de ser promulgada después de promulgada estamos diciendo que ya entra a ser como la ley 20.000 y da lo mismo que los sergios lagos del mundo se organizan con toda su parentela y amigos y lo critiquen es ley vigente y se tiene que cumplir usted me dirá como la ley que prohíbe el lucro en la educación o como la ley que garantiza la gratuidad en la educación superior claro esas también son leyes vigentes y no se cumplen y ahí lo que hay que hacer ahora es exigir su cumplimiento pero son leyes vigentes que les quede claro pero ya que la ley es vigente se supone que no podría ningún recurso que le quitar ese estatus bueno eso es algo que está por verse ¿por qué? porque aquellos que ingresaron en este recurso en unidad de derecho público utilizando quizás sin siquiera darse cuenta las mismas reglas los mismos argumentos del señor de la defensa de Harald Beyer que quiere dejar sin efecto la ley la acusación constitucional en su contra ahí lo que lo que no queda claro es que una vez que pase todo esto este tipo entonces va a volver a ser ministro bueno no está claro pero algo que nunca había ocurrido en nuestros tribunales como tampoco que alguien imputara un recurso anulidad por una ley vigente y por qué se quiere anular esta ley vigente le suena a usted martisasi tiene que ver con la prevaricación tiene que ver con el cohecho más que con la prevaricación con el cohecho que es el delito específico cuando un un funcionario que debe autorizar o debe dar su consentimiento o su asentimiento en una resolución recibe dinero a cambio de su voluntad eso se llama cohecho cohecho y por el asunto martisasi algún jurisconsulto por ahí cada día están más ingeniosos y cada día los tribunales están más llanos a aceptar argumentos a algunos se les ocurrió la genial idea de impetrar un recurso anulidad por la ley de pesca y esa es una de las tantas razones que tiene el señor longuera con el culo a dos manos nuestra prensa es tan mierda que a nadie se le ocurrió preguntarme el jueves pasado cuando interpusimos el recurso anulidad por el crédito corfo una demanda que involucra también al señor longuera por haber sido ministro de economía al igual que a todos los ministros de economía una demanda que persigue indemnizaciones económica bastante cuantiosa a nadie se le ocurrió preguntarme y por qué ustedes están dirigiendo judicialmente en contra del señor pablo longuera y me sirvió de poco tener la respuesta hecha porque yo la tenía muy clara no voy a decir que la pensé mucho pero si la tenía muy clara cuando pablo norato me preguntara bueno y usted por qué está demandando al señor longuera y la respuesta estaba hecha porque es mío ahí la respuesta estaba hecha pero como decía el señor pablo longuera tiene el culo a dos manos no por la demanda que pusimos nosotros sino por la demanda que pusieron aquellos que quieren anular la ley de pesca y sería muy bonito porque con el caso martizasi se está también buscando y se está hurgando ahí cuántos más recibieron dinero quedó una acusación al voleo de escalona porque lo hizo nada más que para poder tratar de ser senador y no le resultó pero es cosa de que alguien se avive y ojalá en esta izquierda esta izquierda que yo lo dije este año está tirado el chancho para hacer muchas cosas pero siempre y cuando no se la den de nuevo por el emblematismo no pierdan más el tiempo con las elecciones y no se va a ganar al menos de esta manera menos de la manera equivocada atropellada que la quieren hacer ahora está el chancho tirado para empezar con esa investigación y para darle para llegar hasta los últimos responsables ya habló un tipo de la serna pesca y tiene que haber hablado muchas cosas entretenidas no dejen que tapen con tierra este asunto que está muy entretenido y está recién empezando a mi juicio del debate de ayer y el de antes de ayer no sé si el de ayer fue debate la verdad es que no sería bueno referirse de todos de todos modos espérenme un segundo voy a hacer un brevísimo brevísimo corte para resolver un asunto logístico y ¡Gracias! ¡Gracias! Fui a apagar la estufa parafina porque en realidad ya me estaba pasando lo mismo que la semana pasada y ya estaba perdiendo el aliento por culpa de la estufa parafina seguimos transmitiendo, se viene el estallido con AZN en el 107.5 FM de la comuna de Estación Central y online en la radio Villafrancia.cl nos dice el tweet de la radio Villafrancia Andrea Mapola que se ha conectado, la vamos a retuitear para los que están escuchando, se viene el estallido se viene el estallido por la señal de YouTube estimado amigo, han llegado varios mensajes, los vamos a leer con detención y digamos, voy a terminar esta transmisión digamos, voy a leer antes de terminar los comentarios pero al menos este monólogo no quería dejar pasar lo desagradable que ha sido la situación de Marcel Clot desagradable ¿por qué? porque de antemano yo hice saber cuáles eran las reservas que tenía frente a no solo la idea de presentar candidaturas cuando no han madurado los procesos no solamente esta idea de llevar candidaturas solamente por el interés de conservar el porcentaje mínimo de elecciones lo hice saber, fue lo primero que dije de Marcel Clot, yo dije tuve una estrategia del Partido Humanista para mantener su votación y por lo tanto cumplir, seguir cumpliendo los hermanos siloístas, los hermanos fanáticos de silo acordémonos que los del Partido Humanista son una secta, son los antares de la luz de la política uno de los tantos antares de la luz que hay esos son los humanistas no es un grupo de personas de izquierda, sino que es una religión específica que es el siloísmo, una religión pasada una religión relacionada con la marihuana de mala calidad de los años 60 y ellos se han preocupado ante todo de ser siempre muy, muy, muy observantes de la ley vigente los siloístas no ofenden, no cometen delitos, al menos son muy correctos para tuitear y así como son correctos para todas esas cosas, también son muy correctos con la ley electoral y nunca le han faltado los votos suficientes para seguir siendo un partido político una vez estuvieron con el culo a dos manos y creo que se juntaron con otro y terminaron siendo Partido Humanista con un apellido porque tuvieron que sumar a más gente bueno, eso no deja de ser una cola una estela del sistema neo-binominal estaba sonando como neoliberal pero ya es todo un tema neo-binominalismo y ya es parte del neo-binominalismo este tema de que la este tema de la de que los silo se metieran con Marcel Klopp pero como se han dado las cosas ya da para pensar digamos, están abiertas todas las teorías alfaterianas porque da la impresión que a Marcel Klopp lo metieron cual a rate en las elecciones pasadas ¿por qué estoy diciendo esto? porque en realidad o es mucha la incompetencia de la gente del Partido Humanista el Partido Humanista nada tuvo que ver con los arrates en la elección pasada, aclaremos eso pero la elección pasada se puso a rate para acarrear votos para Frey y conjunto se acarreaban votos para Frey para frenar a una izquierda que venía en alza para eso se puso a rate se puso al candidato de la izquierda con más tejado de vidrio y con menos simpatía y para decirlo claro con más antipatía el señor Arrate había sido ministro de educación el señor Arrate es un socialista renovado entonces dentro del socialismo inclusive estaría en la derecha del socialismo es uno de los tantos que se fueron del Partido Socialista porque Escalona no les daba oxígeno pero no porque fuera más de izquierda que Escalona estuvo relacionado con la infame entrega de Pinochet de Inglaterra a principios de los 2000 en el gobierno de Lago él fue el embajador plenipotenciario que fue a negociar la avenida de Pinochet lo que Insulta hizo en público finalmente lo ejecutó Arrate en Europa entonces era lógico de que pusieron Arrate para que la izquierda perdiera perdiera aún mientras más votación arrastrara Arrate más perdía la izquierda esa fue yo creo que no hay no hay otra forma de leer leer ese proceso que como se lo estoy diciendo me parece difícil entender que haya obrado tanta incompetencia y que es lo que pasó hace cuatro años atrás entre Gallo y Medianoche se designó se designó Arrate recordemos que estaba la posibilidad de optar por Thomas Hirt se presentó a una a un remedio de primaria una especie de convención de izquierda en que obviamente eso sí que estaba más arreglado que vino con Frutilla y así se designó Arrate como candidato y para qué se designó Arrate como candidato no queda no queda otra manera de pensarlo hay incluso algunos que lo han dicho han ido más allá y han dicho finalmente querían que ganara Piñera porque Arrate lo tiraron para alimentar la candidatura de Frey y hay aquellos que dicen que tiraron a Frey que también era el peor candidato que tenía la concertación en ese momento porque prácticamente ya estaban chato y querían que ganara Piñera bueno esa es una lectura que no quiero hacer pero la han hecho mucho es una lectura casi obligada a las tres de la mañana cuando ya se está acabando el copete o el hielo llegar a esa quinta vuelta de la rueda en que se menciona esto de que finalmente la intención era que ganara Piñera quizá es mejor entenderlo en términos de 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 psicoanálisis de que fue un error involuntario pero que finalmente tenía que ver con lo con lo inconfesado es decir fue una de esas tantas veces en que el inconsciente se revela pero no quiero llegar tan lejos pero claramente Arrate no estaba ahí para ayudar a la izquierda ni era el candidato a la izquierda pareciera que con Marcel Cló con Marcel Cló me está pasando lo mismo es decir justamente en un momento en que Marcel Cló empezó hice una emisión especial respecto a este tema y dije bueno y que pasa si el weón empieza a crecer y empieza a crecer el apoyo de él como una espuma sería maravilloso apoyarlo pero el el mayor enemigo que tiene Marcel Cló en este momento es él aquí Profitador nos recuerda de que los humanistas se hicieron meístas en la elección pasada bueno una de las tantas vueltas de chaqueta del partido humanista lo que pasa es que al partido humanista y a los siloístas se los termina viendo con indulgencia como son perdedores por el hecho de ser perdedores se los ve como como que tuviera algún mérito en este país raro en donde donde está esa palabra chaqueteo o se mal emplea el término chaquetero es producto de eso de que se sobrevalora el fracaso estimado Jorge Montesino y Precolombino y Chainsworth el traslado del horario que se viene el estallido de la 10 a la 11 fue por una decisión de asamblea de la radio Placeres yo le pedí a los amigos de la radio de la radio Enrique Torres y la radio la radio Villa Francia que si tuvieran la cortesía de adherirse a esta decisión de asamblea de la radio Placeres y resulta que los de la radio Placeres han dejado transmitirme como está han dejado transmitirme y las razones tampoco están claras me dicen que hay un problema técnico pero tampoco hay voluntad de resolver el problema técnico a mi me queda más cómodo transmitir a las 10 porque en realidad empezar el programa a la 11 es para mi que ha reventado también le ha pasado a Joaquín Bustamante de la radio Buscán que ha quedado reventado y me contó la otra vez que se quedó dormido con la transmisión andando y que en la mañana recién la desconectó es difícil transmitir a las 11 de la noche le pido disculpas a los amigos porque todavía el tema del horario no lo he tenido claro no me he atrevido a publicar el artículo es decir ya el estallido se transmite a las 10 de la noche porque en realidad todavía de la radio Placeres de Valparaíso no me ha llegado una respuesta clara y estamos nuevamente hablando de los mismos problemas a la izquierda el mismo problema a la izquierda la incapacidad de decir las cosas por su nombre que finalmente redunda en qué redunda en que el que se toma la palabra es el cahuín el trascendido y luego la mil y una teoría es que todo el mundo tiene toda la justificación de armarse en su cabeza cuando las respuestas no son claras porque cuando las respuestas son claras nadie se puede andar fabricando segundas lecturas el cual que lo haga lo hace a riesgo de ser calificado como esquizofrénico de estar psicótico de resolverse su problema con medicamento aquí 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 lo que aquí lo que estoy diciendo es que pareciera con la candidatura de Marcel Clos que hay un un interés un una vocación por el autogol el autofraude los atentados de bandera ¿cómo le llaman? bandera blanca algo así porque Marcel Clos hasta el día de hoy sigue cantinfleando no creo que exista otra palabra respecto a lo que le pasó con su supuesto con su detención porque el señor Marcel Clos digamos las cosas por su nombre fue detenido hace más de una semana fue detenido por la policía de investigaciones por tener una deuda de alimentos pendiente esa fue la razón de su detención no fue otra el inconsciente nos dice aquí hueones de mierda que yo me estaba refiriendo al concepto genérico de acto fallido si eso 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 diría el chavo y ¿qué es lo que pasa? es un acto fallido esto parece lo de lo del partido humanista de tener un candidato que sigue cantinfleando y que el propio partido humanista no haya sido capaz de arreglar aquello que el candidato no ha sido capaz de arreglar de hecho tenemos a Thomas Hears escribiendo una lacrimógena columna en una entrevista que le hacen en La Nación La Nación que usted sabe que ya no existe pero que funciona en su versión digital y en La Nación que es lo que dice esto fue un montaje para desacreditar a Marcel Klo y se siguen enredando en una historia que deberían haberla cortado antes en mi muro me han atacado varias personas diciéndome que prácticamente tengo una animadversión una señora me dijo que yo era una verdadera hiena que estaba tirándome sobre el cuello del señor Marcel Klo oiga sé más que Marcel Klo tiene varios fanáticos y esos fanáticos deberían hacer una vaca entre ustedes y pagarle un abogado y un buen relacionador público porque hasta el día hoy no ha sido capaz de hacer bien sus trámites ni ha sido capaz de dar buenas explicaciones y la crítica que estoy haciendo yo no es maliciosa a Bachelet los criticaré con malicia a Longuera los criticaré con malicia lo que me pasa en este momento todavía estamos a tiempo de enmendar varias cosas y discúlpeme que me tome tanto tiempo en un asunto que a lo mejor no amenita tanto tiempo porque también se llenó de comentarios muchos de ellos comentarios del tenor no es que esto ya lo aclaró Marcel Klo en el video de la semana pasada del programa se viene el estallido en donde dije hice valer estas mismas críticas no Marcel Klo no ha aclarado nada cada una de sus explicaciones no tienen ningún tipo de relación con lo hecho y esto por qué aquí moraga el defensor el defensor de los caballos cojo moraga el sparring oficial del proyecto combi nos ha dicho no pero es que es que aquí hay un proceso que es privado y por lo tanto nos está tirando la carga de la prueba a nosotros nosotros no tenemos cómo saber detalles de lo que ha ocurrido con Marcel Klo por la sencilla razón de que el juicio en cuestión es un juicio secreto es un juicio secreto por dos motivos en primer lugar porque es un juicio de familia y en segundo lugar porque es un juicio que involucra a menores de edad si no estuviesen involucrados menores de edad entienda bien usted que le quede bien claro esto si no estuvieran involucrados menores de edad el señor jamás hubiese arriesgado cárcel porque la prisión es solamente una medida de apremio cuando se trata de alimentos que se deben a menores de edad la segunda línea trucha de defensa ha venido por el lado de decir que el señor Klo era una deuda enorme que tenía como si esto como si esto fuera un 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 argumento que obrara a favor del señor Marcel Klo para nada aquí lo 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 que debe quedarse debe quedar bien en claro es que un tribunal de la república decretó un monto de alimento da lo mismo que haya sido por un viaje a Miami a Disney a la muralla china o una ida a Calcuta o que lo que haya sido la razón por la cual haya sido el monto de dinero era dinero de alimentos y ese dinero de alimentos está decretado por un tribunal de la república y si es un monto alto el señor Marcel Klo tuvo su oportunidad de ir a solicitar la rebaja cuando él dice es que me fijaron los alimentos en un valor muy alto porque yo en ese momento ganaba mucho dinero bueno que es lo que se hace en ese momento se contrató un abogado y el abogado solicita una rebaja de los alimentos me parece irresponsable me parece de cabro chico me parece por último de chanta un hueón viejote como Marcel Klo como alguien me citó las palabras del estallido del año pasado esto como cuando dije esto es como un karateka que le sacan la chucha todos los días bueno el tipo de economista no debería saber estar leguleyada pero debería saber porque él también habla de esto él se posiciona desde la gerencia aunque sea desde la gerencia de izquierda de este país él habla como ex personero del banco central él habla como ex director de terra como ex director de océana y toda la martingala que hicieron como ex presidente de la cooperativa fallida del diario 1 etcétera él está desde la gerencia desde la desde la visión gerencial de la izquierda bueno aquel que se quiere posicionar en ese lado el mínimo de seriedad es que sepa asesorarse bien y si el economista a lo mejor no tiene por qué saber de leguleyada pero supongo que más de algún leguleyado conocerá y le dirá oye ¿sabes qué? arreglame este asunto ¿por qué llega la sangre del río? me pregunto yo ¿cómo tanta irresponsabilidad? no estamos hablando de cabros chicos y la liviandad para hablar de esto y después la liviandad de otros tantos fanáticos de izquierda de decir no es que su hija lo desmintió por no viste porque todo me llegaron 10, 15 comentarios en ese tenor oye no es que esto lo desmintió la hija por Facebook hueón hay una sentencia de un tribunal de la república hay un procedimiento de los rati y me están exhibiendo como razón suficiente para olvidar todo eso ay no es que la hija escribió algo en su Facebook vamos a irnos del derecho vamos a entrar en el periodismo para desmintir una información tú lo que necesitas es tener digamos la versión del de 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 aquel que que tú dedujiste lo hecho es decir dos fuentes hablan en contra de uno y el otro tiene que además presentar una fuente independiente porque porque si tú decís oye no sabés que mi vecino mi vecino trafica cocaína tres vecinos dicen no mi vecino trafica cocaína yo le pongo el micrófono a él y le digo es cierto que usted trafica cocaína y él dice no yo desmiento categóricamente que que trafique cocaína diga usted es serio que yo diga no está completamente desmentida la información no pues él esta persona que me está desmintiendo la información además debería presentarme antecedentes suficientes esto está regulado en el derecho esta cuestión del derecho se llama exceptio veritatis es decir excepción de verdad y no es tan simple como decir el otro miente uno tiene que exhibir también información suficiente respecto de sus dichos vamos al tema de los alimentos saber que Marcel Claude dijo la verdad basta la declaración de su hija basta la declaración de todos sus hijos basta la declaración de todos sus hijos junto con su señora créame usted no basta y no basta por qué porque ellos perfectamente podrían haber dicho pucha llegamos hasta muy lejos nos pasamos de la raya lo que vamos a decir es que nunca se tuvo la deuda y digamos que le tiramos el balde de agua fría a la policía de investigaciones diciendo que ellos hicieron mal un trabajo que yo creo que lo hicieron bien que la culpa es de los tribunales porque en realidad la deuda nunca existió y había habido un acuerdo de palabras bla 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 pero en este momento no tenemos a la contraparte de Marcel Claude la ex señora Marcel Claude no ha sido entrevistada y los menores involucrados no pueden ser entrevistados ni debería tomársela en cuenta su opinión entonces el señor Claude debería haber sido un poquito más respetuoso de la inteligencia de los observadores aquellos que estamos tratando de entender que es lo que pasa acá y tendría que haber ocupado las palabras mágicas la cagué miren miren que fácil la cagué se me chispoteó así mismo como él ha terminado diciendo no es que finalmente yo también tengo deuda porque también soy humano bueno debería haber dicho eso aquí también tengo deuda aquí también soy humano y aquí también la cagué en algún momento empezó a elaborar una especie de disculpa pero jamás la culminó cuando dijo no es que yo tuve una ruptura matrimonial que fue difícil y que es lo que dije la semana anterior bueno el que esté libre de una el que esté libre de una ex polola psicópata una ex polola como dije jugosa quien esté libre de una ex polola jugosa que arroje el primer plato eso dije la semana pasada es decir aquí no ha habido mala fe de parte de nosotros pero me parece de que el señor Marcel Clod está cantinfriando y se está aprovechando de que los periodistas en este país están tan mal formados que ninguno de ellos ha sido capaz de hacerle la pregunta correcta y me parece que el periodista del canal 13 que fue el primero que lo entrevistó le hizo las preguntas correctas y ahí inmediatamente la fanática de Marcel Clod que lo que dijo es que una conspiración del grupo Luxic bueno yo les digo muchachos para evitar conspiraciones no responda hueva cuando usted no sepa la respuesta no responda haga como la tontona oficial que fue hasta ocupó la primera magistratura de este país haga como Michelle Bachelet y quédese callado y diga paso y luego dígale porque en este país no faltan personas inteligentes hay mucha gente inteligente dígale a alguien inteligente que responda por usted quien vio un comunicado a la prensa aquí lo que estamos hablando es de improvisación estamos hablando de hipismo un hipismo imperdonable el no tomarse en serio cosas que son muy graves el faltarle respeto a ese estado de derecho en el momento que te estás inscribiendo para ser candidato presidencial porque si te las querís dar de antisistema simplemente la puerta es súper amplia te desinscribí ahí donde el milico es chévere y te dejás de hueviar de dártela de candidato como decir que vayas a ser candidato a la república que lo primero que hacen es prometer que van a cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes lo hacen en un acto solemne en el congreso pleno tomando la constitución con una mano y haciendo el papel de que están prometiendo frente a todo el país y van a hacer eso personas que no respetan las leyes de nuestro país ya tenemos un delincuente presidente de la república no necesitamos otro y ya tenemos un chanta de presidente de la república no necesitamos otro y no porque sea más afín a nosotros la cuestión es que yo cuando hablé por primera vez del tema Marcel Cló lo dije claramente yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a apoyar al señor Marcel Cló mientras el señor Marcel Cló dé cuenta respecto a situaciones que en este momento ya se están transformando no solamente en asuntos parciales sino que ya están demostrando una tendencia de parte ya están mostrando digamos un verdadero una verdadera conducta del señor Marcel Cló y en todas en todas las ocasiones recaos que llegan no es que eso ya lo aclaró es que eso ya lo dijo no la juega lo del diario 1 no lo ha aclarado yo lo que he escuchado hasta este momento son solamente declaraciones oficiosas de terceros que han tratado de ayudar al señor Cló de una u otra manera eso versus a expedientes judiciales a demanda que existen el tema de Océana digamos que ahí uno puede decir mil cosas el asunto digamos está no está claro no debería servir para nada esa información pero empieza a servir cuando vemos un Marcel Cló que no se toma en serio cuestiones tan graves y tan fundamentales como el pago de alimentos no y que oye no es que el pago de alimentos es muy alto y bla 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 recuerden ese video que circula donde Marcel Cló no quiere reconocer que paga Isapre bueno hemos tenido que enterarnos a propósito de esta situación solamente porque el señor Cló no ha sido capaz de dar una respuesta contundente que su hijo estudiaba nada más y nada menos que en el San George es decir el señor Marcel Cló candidato a la izquierda no solamente paga Isapre sino que paga mensualidades por su hijo que son más caras que una carrera universitaria en este país usted me dirá oye pero eso no tiene nada de malo bueno saque usted sus propias cuentas si eso tiene algo de malo lo que molesta acá es la hipocresía tenemos el otro candidato el Sfer un candidato del ecologismo verde que Marcel Cló lo primero que hizo pegarle el caballazo no pero este caballero viene del banco mundial bueno ese argumento de que este viene de aquí viene de allá también lo usan ellos y finalmente con para que vea que este este el permiso que me tomé y este permiso no me lo he tomado en mano porque me parece que estamos aprendiendo de esto todavía tenemos tiempo para aprender todavía somos jóvenes para aprender no se crea con esto que la señora Roxana Miranda está haciendo las cosas bien no en realidad la la última semana para la izquierda para la intención de presidencializar algo en primer lugar no tenemos nada que hacer si es que aquí va un collage de 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 candidato cada uno para su santo para sus respectivos proyectos hay aquí más más de alguien le escuché el argumento trotskista y estúpido no es que esto simplemente un asunto popular y que estamos tratando de luchar por la hegemonía bueno cuando se hacen esas luchitas lo presidencial no es un tema esas luchitas se hacen en las bases cuál cuál es el sentido de hacer esta luchita bueno el sentido finalmente no tiene que ver con otra cosa de que el partido de igualdad está obligado a llevar candidato presidencial por el binominal no me vengan con la historia que esto tiene que ver con la hegemonía me parece triste que la roxana miranda se haya farriado su la única vez que le ponen el micrófono en tolerancia cero y haya correspondido cabalmente a la caricatura que le pone la extrema derecha de este país ella es la candidata popular la pobladora y por lo tanto tiene que ser ignorante y tiene que hablar con la guata ser una especie de bachelet es decir de hablar de guata porque es mujer porque la mujer no se le permite parece dar argumentos en este país entonces ella como es mujer tiene que hablar de la guata y como es pobladora tiene que ser tonta me parece pésimo lo que ocurrió en tolerancia cero bueno no me no me causa sorpresa sabiendo de que el señor rodrigo román está detrás del partido de igualdad pero yo encuentro que una como como puede pasar que a alguien le hagan una pregunta tan fácil una pregunta que es justamente para salir una pregunta para ganar premio como la que le hizo Fernando Villega un hueón que lo más cerca que está del derecho es que su hija está estudiando el primer año de derecho en el aplaplac que venga Villega le pregunte bueno pero que artículo de la constitución del 80 hay que cambiar y que ella se meta con el código de agua el código de agua lo dictó José Piñera después se metió con el metió todas las normas que pueden ser y todas eran proyectos de ley y era tan evidente el chanterío nuevamente estamos hablando del hipismo de la mala preparación del no tomarse en serio esto bueno es que siempre está la posibilidad de no ir si no estáis preparado no vayas si no estás preparado para la opción presidencial no presentes candidato si no estás preparado para pelear no pelees que es lo que reza el viejo refrán somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras cuando no tienes nada inteligente que decir cállate normas elementales mejor quedar por estúpido por no responder que abrir la boca y confirmarlo vieja regla vieja regla y veterana regla que nadie en su sano juicio en la política ha tratado de transgredir ni derogar porque son leyes milenarias de la política porque la izquierda se da el gusto de farrearse esas leyes que son el ABC de la política como te puede cagar Villegas que te empieza a huevar Villegas en el momento para ganar el partido todos los panelistas perdón todos los entrevistados de izquierda en los últimos años yo le llevo la lista como 3 o 4 años que han sido acosados por Villegas han sacado aplausos y el hueón que ha terminado otro leado ha sido Villegas menos Roxana Miranda debut y despedida yo había conocido a la gente de Andachile en un seminario que se hizo una vez en Leusach eso fue en el año 2009 o 2010 sobre criminalización del movimiento social y la verdad es que me quedó clarísimo que el horno no estaba para bollo que las ideas eran muy generales que básicamente bajo esa excusa de la criminalización lo que finalmente se está tratando de entender es el poder y se lo está entendiendo de una manera un tanto burda no es que ellos tienen poder pero tampoco tampoco queda claro la vocación autónoma por el poder es decir yo lo que quiero es tomarme el poder para hacer esto o yo quiero destruir las bases del poder a mi me parece que ahí es todo discurso solamente discurso y no lo estoy juzgando a propósito de una mala entrevista estoy diciendo las cosas como correspondan a veces un árbol cuando crece torcido mejor botarlo en vez que tratar de buscarle el ajuste nos estamos farreando una oportunidad no voy a decir histórica da rabia y da pena volver a decir nos estamos farreando una oportunidad como cada cuatro años como cada dos años como cada un año nos estamos farreando una vez más una oportunidad tenemos justamente el desmadre el desmadre constitucional donde aparece Bachelet negando lo que dice su experto Fernando Atria está el momento digamos de de gritar al abordaje a propósito de la histeria que tiene la derecha y sin embargo de la izquierda ¿qué es lo que dicen? asamblea constituyente yo creo que Roxana Miranda interpretó perfectamente a gran parte del electorado de izquierda que está que ve en la asamblea constituyente una panacea y tiene mucha razón si es que queremos poner de digamos de tester a Luciano Cruzcoque termina teniendo razón Luciano Cruzcoque frente a estas personas cuando dice las personas están criticando la constitución porque no la han leído me parece que estamos estamos ahí estamos ahí cambiar la constitución ¿por qué? porque decir cambiar la constitución en este momento se ha transformado en una moda y decir cambiar la constitución en este momento es barato y sumamente rentable dicen la izquierda si quiere hacer algo si es que yo creo que tiene dos alternativas son dos alternativas no tiene una tercera la primera hacen dentro de las próximas tres semanas una primaria y se cortan el hueveo y designan un puro candidato porque ya el candidato que resulte va a ser un candidato malo si ya está claro pero por último va a ser presencia por último en el entendido de que los otros candidatos que hay del otro lado también son penca ya un candidato pero un candidato malo da lo mismo si nadie 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 es tan pelotudo para creer que vamos a ganar estas elecciones pero al menos un candidato nos permite pamearle el asado y nos permite para competir por el segundo lugar y poder plantear lo nuestro ahora plantear lo nuestro que chucha es lo nuestro no me queda para nada claro cuando escucho personas de izquierda que en realidad están tirando la balcórner constantemente si no saben que constitución es la que quieren cállense y dejen de bobear con la asamblea constituyente no necesitamos asamblea constituyente si necesitamos una nueva constitución tenemos que saber que constitución es la que queremos entonces como les dije hay dos alternativas o se quieren ir al tema presidencial y estas dos alternativas ni siquiera son excluyentes del todo al menos la segunda no de la primera la primera de la presidencial no es excluyente de seguir pensando no estoy diciendo que apostemos todo a lo constitucional porque es muy poco lo que está apostemos todo a lo presidencial porque hay muy poco en juego ahí pero primero un candidato de unidad o estamos puro hueleando no hay nada que hacer ahí que es lo que se quieren quieren empezar la manga de hueones a medir cual de todos los hueones penca me dan más lejos estamos hablando entre puros hueones penca los mismos hueones que no podrían organizar en este momento ni un paseo de fin de año ese es el nivel de organización que tenemos y vienen acá con que ay no es que vamos a hacer esto para medirnos quien quien más que quieren medirse quien saca más ruinosa la votación ya eso en primer lugar y en segundo lugar cual es la otra alternativa olvidarse de lo presidencial y focalizarse en lo constitucional y lo constitucional tiene un sentido si es que nos proponemos en este momento en pensar una constitución una constitución que quiera la izquierda no proponer la pelotudez de organizar una reunión para determinarlo nosotros tenemos que tener claro que constitución queremos juntémonos pongamos plazos para escribir esa constitución usted me dirá no es que la manera en que lo está pidiendo Ariel no es la forma bueno es que yo le estoy tratando de hablar a gente este programa no está hecho para personas hipersensibles no está hecho para personas que vienen saliendo de la heroína este programa está hecho para personas que piensan dejémonos de huevada esta elección presidencial no la vamos a ganar y en el estado actual de cosa en la asamblea constituyente vamos a ir a dar aún más jugo así que cortenla con el huevo de la asamblea constituyente mientras no tengamos escrita una constitución alternativa ay no es que eso es casi antidemocrático las hueas estoy hasta las hueas con el tema de la democracia aquí hay un asunto de clases sociales aquí hay un tema de explotación no me vengan con que venimos de una democracia y que hay que por poco tratar de de validar esa democracia con cada una de nuestras estrategias y nuestras respuestas no mentira esta huea no es democracia esta huea es de poder contra poder y vamos a hacer nuevamente el papel de hueones por mientras los otros tienen cocinado todo ellos saben que van a hacer de aquí a 5 años el empresariado por fin intranquilo porque no sabe lo que va a ocurrir de aquí a 10 o 20 años y va a creer usted de izquierda en este momento cagándose de frío porque no tiene plata ni para comprar parafina usted cagado de frío y que se tuvo que acostar más temprano y que está escuchando esto y no puede apagar esta huea que le molesta porque está cagado de frío resulta que usted que está justamente de este lado del lado más difícil de la cancha usted cree que esta huea es tan simple como nuevamente hacer el papel de hueón y hacer lo que y seguirle la burra a lo que a lo que los otros quieren no podemos seguir haciendo el papel que otros quieren que nosotros representemos nuestra historia tenemos que hacer nuestro propio papel y por lo tanto los convoco queridos amigos a pensar una nueva constitución yo no quiero que sigan con el huevo de asamblea constituyente cuando tengamos clara que constitución queremos ahí va a ser super importante una asamblea constituyente créanme que va a ser muy importante antes ni cagando esto ha sido se viene el estallido querido amigo voy a leer los comentarios que han llegado veo que han llegado bastantes comentarios esta noche de se viene el estallido y recuerde que se viene el estallido se transmite todos los días miércoles todavía no tenemos claro si se se transmite los días miércoles a las 20 horas o a las 11 o a las 23 horas lo voy a lo voy a tratar de definir la semana que sigue esta semana ha sido una semana muy ajetreada me pido mil disculpas por no haberlo podido definir Manuel Manuel Guerrero que nos que nos dice opiniones políticas incisidas Dariel Zúñiga nuestro Emil Siorian un fraternal saludo a Manuel Guerrero te te vas a maquillar para salir en HD o no nos pregunta Leandro Lillo Ignacia Gumbano dice hace tiempo que no sintonizaba al cornetero de AZN un gusto volverlo a ver estimado nos dice el programa humor más político dice ombligos pelusa a propósito del sistema penal tengo un amigo en cana por lo de Sencosud dicen que es la mente detrás de todo esperemos que sea amigo tuyo para agarrar algo Felipe Pulpo del Frente Patriótico Manuel Contreras Autónomo dice se viene el estallido con buen audio lo único que falta es ver a Carol Cariola leyendo a Mars te faltó decir en HD el malvado Milis Foró dice Chao Chariel está tan mainstream que llegó la concerta por el mensaje de Manuel Guerrero Manuel Guerrero que que amigo mío hace muchos años le extiendo un gran saludo yo creo que ahí primó más la amistad que el concertacionismo estimado Juanito efectivo Ignacia Guzmán que nos dice por ser así tan especial te dedicamos esta canción Rosario nos dice no aquí una disputa por una foto que se supone habían trucado de Parisi bueno Parisi una de las tantas cosas que no me importan saludo a Isidora que también se conecta a veces se viene el estallido la radio que nos que nos transmite Alejandro Marshall que nos retuitea el pudumágico que dice Claude está más cagado de lo que podíamos imaginar falta caleta que nos enteremos la dejo ahí no más figúrense Lichón nos está tirando Lichón que debería ser nuestro panelista nuestro nuestro propio Yerco Puchento Christopher Fábrega dice puta que tenís razón buen tirón de oreja al candidato Claude nos dice Christopher Christopher Fábrega a Roxana Miranda se le confunden los tipos lógicos y eso es impresentable en quien se presenta el líder nos dice la vieja Cucuchenta existe otra una candidatura que no postule candidato al parlamento y solo compromete una agenda constituyente es posible es posible que sea eso pero en este momento habría que arreglar con los con los bueyes que hay y no creo que estemos en alturas de llegar y decir ¿sabes qué? nada de de asamblea constituyente por acá Leandro Lillo nos dice no digáis que Astorga es cornetero porque es alerta de Leusa Múdio buen punto casi 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 legaliza para poder fumar cuando me dé la gana nos dice Daniel Rojo se viene el estallido Matías del Río me caga el día weón de verdad que sí nos dice Manuel Zúñiga se viene el estallido hijo del salite 42 conche su madre hablando 20.000 weá se viene el estallido nos dice ombligos pelusa esto en el hashtag se viene el estallido donde usted puede comentar por Twitter en todo caso cualquiera se haría pedazo a la Nicole por distintas razones nos dice ombligos pelusas que obviamente se le cae el carnet cuando está encontrando a Nicole como símbolo sexual eso demuestra que ya estamos pasado en kilos y en años escuchen se viene el estallido en vivo nos dice y dejen de oír weá de noticias en la títere tele nos dice WTF Seba se viene el estallido yo subo fotos fumando churri y que pasa nos dice Daniel Rojo se viene el estallido el conche su madre Sergio Lago debe estar verde por un verde nos dice Juanito Efectivo pura pura angurri Felipe Camiluaga un humorista por parte nos dice Daniel Rojo Juanito Efectivo para los viudos para los viudos de Manuel Lago le tengo lucazo a dos lucas para los regalones nos dice Juanito Efectivo Deshumanice un abrazo nos dice la marcha por los antenazos y las mantequillas cuando es Juanito Efectivo esas hermosas películas que hace la concertación como no Hijo del Salitre nos dice Manuel Lago ¿se irá fumar algún marciano en la cana? muy probable en la cárcel nos falta droga lo que falta en la cárcel es dinero pero no es que falten cosas precolombino nos dice puta recién llegué se viene el estallido mil disculpas estimado que le hiciéramos tan apresurado se viene el estallido pero usted puede escucharlo por podcaster.cl por youtube también en el canal AZN usted puede escucharse bien el estallido en diferido y todos los mensajes de todas maneras son leídos no necesariamente respondidos nuevamente le decimos a aquellos que están comentando en youtube que no tengo la posibilidad de leer los mensajes que usted está anotando ahí pero los leo después me río mucho el video una vez que se termina de procesar recién se queda subido y puedo leer los mensajes y por lo tanto si es que quiere opinar y quiere una respuesta durante el programa le sugiero el hashtag se viene el estallido Javier Calzada estaba llamando por teléfono pero la verdad es que no estamos en condiciones todavía de habilitar el teléfono abierto y ya lo vamos a hacer querido amigo así que paciencia 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 Gonzalo Jara nos dice se van a enojar los negros de perdido en la ciudad y van a dejar la cagada se viene el estallido perdido en la ciudad me pillé me perdí Miguel Curuf nos dice Ariel destruyendo a nuestro ídolo no se conforma con nada nos dice Jorge Montesino nos pega también un un tirón de orejas por el horario Jorge Lino Vergara de libro El Mocito Ladina de 2012 sapió a otro agente y pidió pensión de exonerado no está recordando precolombino a propósito del tema de el título que tenía la semana pasada se viene el estallido era y ahora hasta el mamo está de exonerado resulta que no lo transmitimos no digamos no es que no lo transmitimos no pudimos hablar de ese tema porque se nos hizo tarde y aquí Juanito efectivo preocupado de que me haya llamado la naturaleza se paró Ariel y se vio su cartera allá atrás nos dice Héctor Moraga si vos siempre hay mujeres por aquí dando vuelta Héctor no como en otros lados precolombino nos dice Ariel cuenta que te dijo Julio César Rodríguez durante los comerciales si te habrá intentado censurar solapadamente no para nada para nada la verdad es que por suerte tengo un testigo de lo que ocurrió yo fui con Elías Yenem a la a la radio vio el día jueves pasado y el señor Julio César Rodríguez es una verdadera industria de la animación no sé si de las comunicaciones pero si de la animación y el y por mientras fueron los comerciales el señor Julio César Rodríguez se retiró del locutorio y fue a otro locutorio a grabar cuña periodística aunque me parece que fue a grabar el primer bloque se viene el estallido perdón chucha que la cagué eso sí que fue un acto fallido el primer bloque podría ser peor que el programa que transmite en la radio vio vio lo graba cuando está dando publicidad la radio vio vio porque él llega a la radio vio vio pasado a las 4 eso para que usted sepa así que ninguna conversación de seres humanos el único comentario que me dijo y para que el que esté viéndolo por internet a lo mejor va a escuchar no tampoco tengo como no es por ahí no ahí recién se me ven los dedos no ves que hace una weá así con las manos no pero no puedo hacer el gesto porque no da el cuadro pero después persona por persona se lo explicaré así como la anécdota del chueco sale en en el mostrador que yo sé que muchos de ustedes conocen la anécdota y nunca está mal escucharla cuando esté la oportunidad de tomarse un traguito en algún sitio de confianza les contaré in extenso la anécdota pero lo único que me dijo la estáis rompiendo weón la estáis rompiendo weón fue lo único que me dijo Julio César Rodríguez el resto digamos lo único que me dijo fuera de de micrófono lo demás lo demás no vale la pena y pregúntenle a Lía Yenam si es que estoy si es que hay algo más que decir ahí así que no me voy a extender más sobre el Cawin para los que querían escuchar eso los humanistas fueron meístas nos dice Profitador ya conversamos con Jorge Montesino el tema del horario lo vamos esperemos resolverlo en cuanto antes Profitador nos dice iban a ser primaria entre Telier Girs Navarro y por último Arrate para elegir candidato pero se impuso al último para no decir que lo sacaron por secretaría Juanito Efectivo nos dice algunos de esos fanáticos de Marcel están escuchando nos dice riéndose claro si la idea la idea tampoco es que la gente se enoje si la idea es que corrija yo a los que los dejo cometer errores porque ahí hay un hay un viejo vieja frase que se la adjudica a Napoleón Bonaparte mientras tu enemigo comete errores tú tienes que guardar silencio Marcel Clot no es mi enemigo como sea no es mi enemigo ni las personas que están con Marcel Clot son mi enemiga y por lo tanto si él está cometiendo errores yo se lo voy a decir hasta cambió la música como va a para dar esta confesión del corazón si él está cometiendo errores yo se lo voy a decir fraten no 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 me salió imitar a Piñera fraten no no me salió era una broma además justo cuando uno rompe el hilo pero eso finalmente de lo que se trata es decir esto para que corrijan la situación porque finalmente se viene el estallido no es un programa que lo estén transmitiendo en el canal de todos los chechenes y por lo tanto aquí no le estoy haciendo ningún daño a la imagen de Marcel Clot por hablar en esta tribuna en esta humilde tribuna de se viene el estallido simplemente estoy diciendo la hueá en el lugar donde corresponda y usted vaya y dígaselo a su oído y espero que no se lo diga en el tenor hoy hay uno hay un hueón un guatón culiao que anda pelando por ahí por twitter bueno ya elijo usted como se lo dice lo que a mi me interesa es que este tipo se haga cargo de las que ha dicho y espero que lo que dice Lichón no sea correcto porque la verdad es que si sale si sale en este momento un cobro de un peaje que el hueón se saltó la verdad es que está afinado así que espero que no salga nada más en esta historia del señor Marcel Clot recordémonos del señor Alfredo Jocelyn Holt que se la está dando de candidato presidencial que ese señor fue uno de los tantos que murieron políticamente por haber transitado por la carretera por la ruta 68 a exceso de velocidad y haber sido controlado por carabineros ¿se acuerdan de ese caso? en ese caso cayó Juan Pablo Letellier cayó Guido Girardi cayó el señor Alfredo Jocelyn Holt y cayó Jorge Lavandero y usted me dirá nadie de derecha si casualidades pero parece que había un par de tipos de derecha pero el caso y lo que importa es que todas esas personas que fueron importunadas por la prensa y no que es un complot de canal 13 nuevamente la vieja historia bueno todas esas personas iban a exceso de velocidad y todas estas personas cuando fueron increpadas por carabineros actuaron prepotentemente y exhibieron su credencial de diputado como si eso sirviera de disculpa para lo que estaban diciendo y como si eso sirviera para que fueran exonerados disculpe por la palabra exonerados para que fueran absueltos de todo cargo por el hecho de ser por andar con tifa recurrieron a lo peor a lo peor de nuestro autoritarismo para tratar de sacarse de sus partes y eso selló el futuro político entre otros de Alfredo Jocelyn Holt que ahora se la está dando de candidato presidencial pero por lo visto va a tener menos firma menos firma que no no se me ocurre mejor no tiro la talla de tallas fomes tantas tallas fomes que escuchamos tirar una más a propósito de Alamán y a propósito de la constituyente se me iba un tema fundamental y que lo he mencionado pero me parece que no lo he mencionado con el mismo énfasis ni con la misma claridad la razón por la cual están tan 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 nerviosos con la táctica Fernando Atria para llamar asamblea constituyente esto lo estoy diciendo esto es nada más que un comentario ustedes saben mi opinión respecto a la constitución a la constituyente bla 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 y que Atria es un funcionario más de bachelet no nos metamos en esa hondura simplemente lo que voy a explicar por qué ha sobre reaccionado tanto la derecha y sobre todo el comando de Alamán por la propuesta Atria para reformar la constitución es porque en el año 1989 las 54 reformas que se hicieron me confundí el otro día y dije las 154 reformas porque había un grupo de la que en un principio comenzó a operar en la democracia cristiana de a poco se dio cuerpo a este grupo y participaron personas desde Patricio Elwin hasta Ricardo Lago distinto abogado que era el grupo de los 154 si es que no me equivoco 156 que era el grupo que proponía reformas constitucionales a la constitución de 1980 esto fue antes de 1989 este grupo se disolvió cuando se hicieron las 54 reformas de 1989 esto es historia constitucional si usted quiere leerlo en detalle hasta en la biblioteca del congreso nacional se dieron el tiempo de hacer una muy buena reseña está abierto para que usted lo lea y se entere de estas cosas no necesita usted hoy día esto ya no es un saber solamente entre profesionales e iniciados usted puede acceder a esta información es información bastante fácil de conseguir así que lo invito a leer esos textos bueno ¿cómo se consiguió? si usted recuerda bien usted que escúchase bien el estallido por lo general es muy joven y no recuerda que después del plebiscito del 88 existió un nuevo plebiscito esta vez en el año 1989 y aquí a diferencia de lo que había ocurrido en 1988 toda la concertación llamó a votar sí y por qué lo que estaba en juego era las 54 reformas a la constitución de 1980 la concertación hizo una gran vendida en ese momento al país porque negoció cosas retrocedió más allá de lo que la derecha habría pensado no era necesario tampoco avanzar más haberse subido al piano pero hay un montón de cosas que se le critica a la constitución de Pinochet y simplemente las regaló la concertación en 1989 ¿quién fue el gestor de este gran acuerdo nacional? como fue llamado en ese entonces fue el actual precandidato a la presidencia de la extrema derecha de este país el señor Andrés Jalamán él fue el gestor del gran acuerdo nacional y participó en este gran acuerdo nacional que significó las 54 reformas entonces cuando el comando de Jalamán responde en tan malos términos a la propuesta de Fernando Atria tiene que ver con que hay un gato encerrado y ese gato encerrado es que a través de un decreto simple al igual como propone Fernando Atria esta vez en el año 2013 fue con un decreto simple mediante el cual Pinochet convocó a un plebiscito en el año 1989 para que se ratificaran las 54 reformas que estaban propuestas y que se negociaron antes entre la concertación y el partido único que tenía en ese momento me parece que era Renovación Nacional o había nacido la UDI todavía me parece que todavía era solamente Renovación Nacional cuando se realizó ese acuerdo incluso me parece que fue la UDI surgió a propósito de la discrepancia quizás me estoy carrileando usted que escuchase bien el estallido me va a hacer la corrección eso es lo bueno de tener un público como usted ustedes me van a hacer la corrección y me van a decir no Ariel estás equivocado pero me da la impresión de que la UDI surgió justamente a propósito de la molestia que les produjo este gran acuerdo nacional entonces esa era una cuestión que quedó en el tintero la semana pasada y estaba casi quedando en el tintero esta semana también ese viene el estallido que es que la propuesta de Fernando Atria solamente ha sido descalificada por la extrema derecha por el resto ha sido mirada con indiferencia lo que me parece aún peor pero por la extrema derecha le ha causado tanta molestia porque Atria lo único que ha hecho es proponer la misma vía de reforma constitucional que diseñó Alamán y Pinochet eso para que para que no lo pillen no lo pillen frío no lo pillen no lo pillen equivocado en ese tema en ninguna parte guarda locos esta noche llegaron Bachi Libers a escuchar el programa como Manuel Guerrero nos dice Juanito Efectivo que nuevamente palanquea a Manuel Guerrero Precolombino dice en todo caso Ariel sabrá que los hijos menores de edad tienen derecho a ser oídos y consideradas su opinión por el juez nos dice Precolombino claro que si Precolombino pero escuchados por el juez no escuchados por la prensa ese es el punto las mismas normas que regulan o más bien que perentoriamente exigen prescriben que el niño tiene derecho a ser oído ante el juez impiden que un menor de edad hable de estos asuntos ventile este tipo de asuntos por televisión o por los medios de comunicación por eso considero de tan mal gusto y aquí me voy a tomar una licencia porque estoy traspasando un área que parecía sagrada pero considero de tan mal gusto y tan impresentable lo que hace la señora Raquel Argandoña porque ha dejado que su hijo trasgrean permanentemente esa línea que va en directo detrimento a los derechos del niño ella ha dejado que en reiteradas ocasiones su hijo siendo menores de edad se refieran a asuntos que le están vedados y eso y más encima cobren por eso eso es horrible eso es lejos lo más feo que ha ocurrido y por la misma razón es feo que que Marcel Cló ventile siquiera este asunto y por lo mismo él tendría que haber asumido toda la culpa toda la responsabilidad y haber tratado de limpiar esto para que no saliera y sin embargo no lo hizo y las explicaciones que han dado son pésimas Titi nos dice está muy fuerte la música de fondo eh pucha demasiado tarde Roxana Miranda se la confund esto ya lo había dicho la vieja cupuchenta el Juanito efectivo nos dice pero los prores también salieron a defender a Miranda por ser pobres que mala que mala que mala disculpa subsidiar a los pobres eh si quieres subsidiar a los pobres subsidie el valor del gas subsidie el valor de la parafina subsidie el valor del pan ni siquiera subsidie el valor del pan sino que quiten el impuesto específico a la harina y el impuesto específico al pan y el impuesto específico que hay a la a los combustibles para los pobres para el gas y su parafina pero no lo subsidie moralmente con eso de que porque son pobres son hueones eso es lo peor que se puede hacer jamás a Clotario Blest jamás a ningún dirigente de 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 la izquierda se le permitió hablar huevada por el hecho de no tener dinero no tener dinero no es no te da la licencia para hablar huevada titi nos dice esa es la pregunta del millón que chucha queremos y titi se ríe nos dice jaja paseo de fin de año nos dice por esa alusión que hacía de que se leía encollera un paseo de fin de año el mecanismo asambleario constituyente debería ser para buscar la segunda mayoría nos dice hueones de mierda titi nos dice muy bueno pero me perdí la mitad por la hora mijo mil disculpas por la hora nuevamente vamos a tener que les pido que lo escuchen en diferido puta que estás grande hueón te falta salir por el mega solamente hueón nos dice nuestro gran amigo patricio guaquil desde puerto aysén chaquistione nos dice la próxima semana con fondo negro y con cara de intelectualoide para llenar el vacío que dejó barken nunca vamos a llenar el vacío de barken hueones de mierda nos dice esa hueá full lapsus se viene detallido nos dice hueones de mierda alfredo jocelyn hall es el historiador el candidato es el hermano tonto es no es alfredo como se llama tomás si el hermano se llama tomás mil disculpas mil disculpas alfredo jocelyn hall que le tengo mucha estima al señor alfredo jocelyn hall porque es interesante leerlo es interesante leer a se aprende mucho leyendo y me mandé la cagada tomás jocelyn hall entonces a hueones de mierda gdm les digo arroba hueones de mierda les digo fueron dos lapsus dos lapsus y jorge nitales nos dice y que méritos tuvo claude para que aceptaba n le llore en su tumba nos dice jorge nitales no sé respóndalo usted estimado señor jorge nitales héctor moraga nos dice estos son los principales cambios hechos a la constitución a través de sus 58 reformas y nos manda y nos manda el enlace oportunamente héctor moraga son mucho más que 58 reformas porque son las 54 del 89 las que se hicieron durante el reinado de la concertación que hay una que realizaron en el año 1996 si es que no me equivoco y es la más vergonzosa de todas porque fue la primera reforma constitucional que se hizo desde 1989 es decir esperaron esperaron siete años para hacer una reforma constitucional y fue aquella que reformó el artículo primero de nuestra constitución para agregar lo siguiente los y las mujeres nacen libres iguales en derechos por esa perdónenme la licencia por esa estupidez esa fue la primera reforma constitucional que le hicieron durante la concertación y durante nuestro congreso nacional esa es una de las tantas que hay que nombrar una vergüenza de reforma una de las tantas estupideces que se han hecho en nombre de la sagrada idea socioconstruccionista que que son el no es el talón de Aquiles es justamente el el núcleo fundamental de la concertación todo ese mujerismo afiobrado proviene de ese estúpido socioconstruccionista los hombres y las mujeres y las mujeres desgastaron un congreso nacional que debería haber hecho cosas mucho más importantes en ese momento esa fue una de las tantas reformas Radio Villa Francia dice de hecho si bien existía como movimiento político tras el quiebre con RN y Alamán se inscribe como partido en el año 89 nos recuerda Radio Villa Francia Marcelino Panivino nos dice estás transmitiendo puedes soltar el link pucha a la horita que nos dice Marcelino Panivino esperemos que alguien lo haya pescado le estoy enviando el link aunque estemos cerrando y ahí está y nuevamente el comentario de Chakistrioni el problema de la Radio Placeres se arregla si se cuelgan de la transmisión de hijos del salitre o de Radio Can sin video fue lo mismo que le he venido diciendo hace más de un mes a los muchachos de la Radio Placeres que se conecten a la Radio Can o a la Radio Hijos del Salitre también está la posibilidad de enlazarnos a través de Skype pero la verdad es que lo vamos a conversar esta semana con la gente de la Radio Placeres y se rompe o se raja porque en realidad ya la verdad es que no son demasiadas semanas sin satisfactores así que se tendrá que conversar como se conversan las cosas así que bueno voy a leer los comentarios que han llegado a Facebook en Facebook por lo general están mucho más dispersos que en Twitter ¿Quién chucha Sergio Lago? nos pregunta Sandra Horn y el web Sergio Lago debería preocuparse de los consumidores de pasta de la pobla en vez del narco de hermana nos dice Felipe Zúñiga y de incontinencia tuitero nos vamos a hablar nos dice Héctor Moraga vamos a ver los comentarios que han llegado al proyecto combi siempre se manifiesta en estas circunstancias y nos han llegado comentario salud a todos los que se han conectado el día de hoy estimado amigo hemos llegado al final de esta transmisión de se viene el estallido mil disculpas por por no tener definido el horario lo vamos a resolver en esta semana creo que a quienes si estoy abusando de la Chucky Strongy nos dice si yo tiendo a equivocarme Chucky Strongy no hace deletrear Hugo a secas muchachos hemos llegado al final de la transmisión de hoy con quienes más exigido y a quienes más le he cargado la mano con esta indefinición del horario que como se lo vuelvo a reiterar es producto de la transmisión no resuelta con la radio placeres ha sido los amigos de la radio Enrique Torre la radio Villa Francia la radio Can de San Fernando la radio Can de San Fernando que nos está transmitiendo por el 107.1 del dial FM de San Fernando la radio Villa Francia que nos está transmitiendo por el 107.5 FM del dial FM en la zona poniente de Santiago y a nuestros queridos amigos de la radio Hijos del Salitre por la radio online que se transmite esto como la misma señal online de la radio Can la radio Villa Francia punto CL y también a los amigos de la radio Enrique Torre un abrazo fraterno a todos y esto ha sido se viene el estallido el matinal más tardío de de la transmisión por internet y el matinal el matinal el matinal dedicado a la incontinencia verbal un abrazo fraterno los que están hoy día en la barricada no son nuestros no le hacen ningún bien a nuestras convocatorias no compartimos con ellos pero es la mano de la derecha la que le hace la que hace su trabajo la ultra izquierda se junta con la derecha siempre de tanto caminar por la izquierda de encontrar con la derecha esos son nuestros adversarios esos son nuestros adversarios atención atención a todas las emisoras integrantes del holding precario al toque de gong sírvanse a conectar radio can libertaria radio villa francia y radio enrique torres presentan ariel suñiga en se viene el estallido opinión análisis contactos en vivo y la mejor música para estar al tanto de todo lo que la prensa canalla no quiere que sepas se viene el estallido porque la revuelta social tiene discurso cada miércoles desde las 22 horas conéctate con la otra mirada se viene el estallido con ariel suñiga si viene el estallido si viene el estallido de mi guitarra de tu gobierno también si viene si viene el estallido si viene el estallido de mi guitarra de tu gobierno también